Bien, listo, ya estamos online, así que muy buenas noches amigos que nos empiezan ya a ver, que se empiezan a conectar. Esta noche vamos a tocar justamente un tema, un tema obviamente pues un poco de repente que va a motivar de repente para algunos, para otros, qué sé yo, pero bueno, el punto es que sencillamente hay que descubrir, descubrir la historia, descubrir los hechos, por eso es que este programa básicamente lo que busca exactamente es descubrir lo que sucedió, descubrir qué pasó y por eso es que tenemos a nuestros dos grandes invitados, que de hecho pues Arturo Vigil, de Sota Novid y el programa El Viaje, que definitivamente él tiene muchos años en esta investigación definitivamente sobre el rock nacional y también obviamente nos acompaña Pico, ¿no? ¿Qué más decir de Pico si es prácticamente pues no un viviente, sobreviviente de toda la época obviamente pues no que ha atravesado digamos inclusive nuestra historia con respecto a la música y obviamente al rock peruano, ¿no? Entonces, ¿qué tal chicos? Muy buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo estás? Aquí sinceramente muy contento de estar contigo, o esta vez estoy en el otro lado del espejo, como se dice, porque generalmente siempre estoy en un programa entrevistando, pero me toca a mí, pero es simpático, muy interesante y el tema se presta a una riqueza de opiniones y de cosas en sí interesantes de poder intercambiar con las ideas de los amigos como tú y como bien lo has dicho, como Arturo, que sabe muy bien que es un arqueólogo musical y de vivencia también social con parte, ¿no? Quien les habla que también, bueno, he pasado mis añitos por ahí en la historia de la música y de paso, obviamente, en la sociedad peruano. Exactamente, Pico, ya nos vas a contar, de hecho, pues, ¿no? Y vamos a compartir también con Arturo. Arturo, ¿cómo estás? Hola, hola Miguel, hola Pico, un gusto estar y compartir estos minutos, esta hora con ustedes y un poquito hablar de rock, de reformas, Velasco y todo el proceso que comprometió la música peruana, ¿no? En este caso, la música rock en esos días, en esa época y todo el contexto general de la música hecha por jóvenes en esa época, ¿no? Bueno, en realidad, esperemos que no solamente sea una hora, sino que sea más, dependiendo de la gente, que desde ya también les doy las bienvenidas, ¿no? Y que, por favor, de hecho, puedan compartir esta transmisión, ¿no? Obviamente, en sus muros, ¿no? En Facebook puedan, obviamente, compartirlo para que las demás personas, sobre todo las nuevas generaciones de hoy, que inclusive, ¿no? Estamos puertas a una elección que, de hecho, es parte también ya de nuestra historia, ¿no? Que va a suceder, estén también enteradas de este tipo, ¿no? Obviamente, de temas que, de hecho, son totalmente importantes, ¿no? Entonces, otra de las cosas que también queremos mencionar, que este programa está dedicado a, lamentablemente, pues, ¿no? La pérdida de Kenneth Quirós, así que nuestras más sencillas condolencias, obviamente, a los familiares, a Giovanni y Cixi, a Giovanni, que de hecho, pues, ¿no? Es amigo mío y, obviamente, también es compañero de Kenneth Quirós. Yo, la verdad, no lo conocí, ¿no? Pero, sencillamente, pues, ¿no? Es también parte ya de la historia del rock, ¿no? Para las futuras generaciones y que, lamentablemente, ya no está con nosotros. Pero, bueno, sigamos, en este caso, pues, ¿no? Con nuestro tema. Así que vamos a tratar de hacer una cronología, ¿no? Vamos a tratar de hacer una cronología porque, definitivamente, si hablamos de historia, no queremos ir de frente, justamente, pues, no ya abordar la figura exactamente de Velasco, sino que cómo va germinándose todo este tema, ¿no? Y, claro, obviamente, la primera pregunta, digamos, pues, en este caso se la hago a Pico, que, de hecho, pues, no, obviamente, Pico vivió en una sociedad, digamos, muy distinta, en una Lima muy distinta de la de hoy, ¿no? Entonces, en ese sentido, Pico, yo te pregunto, ¿en qué momento, en qué momento de la historia, bueno, en el caso, digamos, de Lima, aparece el rock? Mira, Biel, y me uno también a tu saludo para Kenneth, por supuesto, un homenaje, claro. Sinceramente, acá, en nuestras Limas, porque Lima ha tenido una serie de mutaciones muy extrañas, ¿no? Que le hemos podido observar algunos que hemos tenido la suerte, en mi caso particular, de poder vivir estas etapas. Bueno, en Lima, parece el rock, como lo entendemos, los rockeros, no, digamos, más radicales, no, más puristas, sino los rockeros sinceros. El rock, R-O-C-K, es muy distinto a ciertas corrientes que, por ser jóvenes en su momento, se le quería dar la connotación rockarolera o rockera. Incluso se habla de los millonarios del twist, pero la misma palabra lo dice. ¿Lo millonarios del jazz? Sí, el jazz, claro. Y también eran otra tendencia musical, que son aparentadas, porque todos vienen con una base de blues, ¿no? Viene el jazz, luego el twist, que es ya mezclado con funky un poco más negra, ¿no? Y luego ya viene el rock and roll, propiamente dicho, después se convierte en rock. ¿Por qué de rock and roll a rock hago esta tingencia? Puesto que el rock and roll era básicamente lo que ahora le llamamos el rockabilly, ¿no? Pero ya el rock es una matriz de las cuales ya se desprenden la mar de géneros, subgéneros. Metal, pop, funky, ska, reggae, punk, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para los rockeros rockeros, yo creo que, sinceramente, el grupo que, según los cánones de identificación actual, abrió en el mundo musical con su disco LP epónimo, fueron los Incas Modernos del Callao. Totalmente de acuerdo, Pico, totalmente de acuerdo. Y de paso, de ahí vendrían ya otras corrientes un poco no tan rockeras para que luego empiecen ya a principios de 60 a entrar los previos que vendrían a ser grupos como los Zodiac, los Zodiac, los Sunset y otras bandas que me precedieron a mí porque nosotros todavía en ese punto eran un poquito más chicos. Sinceramente, el rock para mí empieza... Esa es para mí la etapa, el comienzo del rock acá en Perú. Arturo, y en ese contexto, según obviamente tú que ya has investigado todo esto, obviamente hubieron muchísimas bandas, inclusive que empezaron a grabar solamente, digamos, en 45, no long plays. Como, por ejemplo, claro, en el caso de los Incas Modernos, sí, hubo un long play, ¿no? Pero hubieron grupos, digamos, pequeños que simplemente grabaron uno o dos 45, por ejemplo. Y para de contar, sí, 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 y para de contar. Mira, yo te digo, los inicios, entre comillas, la prehistoria que podríamos ser del rock hecho en nuestro país, o sea, la prehistoria, aunque eso no era rock precisamente porque eran músicos de jazz, eran músicos de orquestas, músicos de orquestas tropicales, jazz, y distintos músicos profesionales en ese momento, cuente muy mayor, que empezaron a tratar de recrear este ritmo. Salieron los millonarios del jazz, después los millonarios del rock, incluso los millonarios del twist, también hubo otra banda, otro grupito por ahí, y algunos... Todos eran orquestas de músicos profesionales, de jazz, de tropical en general. Pero el rock como institución, como pie de, como digamos, como inicio del rock peruano, empieza definitivamente con los incas modernos. Y si ustedes, soy muy seguidores del viaje, hemos entrevistado hace unas semanas al maestro Jorge García, él es pionero del rock and roll nacional, junto con Manolo García, su hermano, hicieron los incas modernos. Y ellos son los pioneros, ellos son los pioneros, definitivamente no hay, ni antes ni después, ellos son los primeros que empiezan a hacer rock and roll. Porque también, ¿sabes qué? Hay una, hay una modita, no sé si, no sé, creo, me parece que viene desde el sur, de querer hacer un revisionismo histórico, de poner a músicos, que eran músicos, no, pero no eran rockeros, ponerles que ellos también eran rockeros. Hay una cuestión que, que es de, no, no, no se ciñe a la verdad. El rock empieza con los incas modernos, antes ni después, los incas modernos para adelante. Un detallito, Arturo, justamente, apoyando tu, justamente lo que acabas de mencionar. ¿Por qué es eso? Porque ahora, con todas las facilidades que nos da el internet, el YouTube, el Google, etc., se han dado cuenta, de verdad, que sí, pues que el Perú fue, fue realmente la potencia en Latinoamérica. Y como siempre, estos señores, que se creen siempre los famosos señores de la música en Latinoamérica, en Sudamérica en especial, no pueden quedarse atrás. Entonces están desenvolviendo esta gente y vistiéndole, cambiándole ropa, vistiéndole con otros ropajes que no les corresponden. Bueno, pero, en ese contexto, en ese contexto, y bueno, y pregunta para ustedes dos, ¿no? De hecho, ¿el rock fue contestatario en realidad? O, vamos a ese primer mito, ¿no? O en realidad, digamos, sí, eran los primeros atisbos de un grupo contestatario, ¿no? Que obviamente se ha tocado mucho y que ha trascendido y que de pronto también representa el Perú. Obviamente me estoy refiriendo ya a los anticos, pero el punto es que ¿el rock fue contestatario o es que venía en realidad de clase media, de familias de clase media, ¿no? Y media alta, en todo caso, ¿no? ¿Cómo en base, digamos, pico, en base a tu activencia y, Arturo, en base a tu investigación? Mira, yo te voy a decir, Miguel, de que sí, bien lo has dicho, lo has pintado de cuerpo entero. Pero el rock en sus inicios, ¿no? Era de clase media alta a alta. ¿Por qué? Porque el rock influye en el sentido de que no eran los músicos convencionales, como mencionaste en un momento, músicos de orquesta que ponían su partitura, leían y tocaban lo que les ponías y todo, y no sentían más que el jazz o la música tropical que les nacía. Pero cuando viene ya la gente joven a tocar y todo, para el rock requiere otra clase de forma de, digamos, de estructura que implica una batería, implica unas guitarras eléctricas, un amplificador y sus pequeñas parafernales extras que no estaban al alcance de todos, desgraciadamente, ¿no? Entonces, por eso es que, digamos, el rock no era rock totalmente, sino era todavía un rock pop. Era netamente rock pop inocentón, le llamaría yo, que te contaba más cosas personales, de pareja y cosas así, no era contestatario. Salvo, salvo, y eso le paso de taquito a Arturo, salvo, considero yo que creo que sí, en ese caso sí, podríamos reivindicar un poco algo sobre lo que es aquel mito de los psychos por las letras. ¿Arturo? Sí, sí, sí. Bueno, las letras de los grupos, de los conjuntos, en ese momento eran, como en todo, como en todo, historia del rock tanto suamericano, latinoamericano, temas vinculados al amor, a la amistad, a los amores imposibles, a la, digamos, fresones en ese momento. Pero era, pero hay que entender, hay que entender el contexto, el contexto, la época, era una época más inocente. Eso. Era una época más inocente, simplemente, ¿no? O sea, pero ya, ya a partir del año 6, 5 para arriba, ya empieza a generar otro sonido, con la irrupción de los Beatles también, o sea, los Beatles dan las pautas y el camino a seguir, ¿no? El movimiento de bandas en Estados Unidos, como en Inglaterra, y empieza ya a fusionarse un montón de sonidos que vienen ya a... Y los grupos lo procesan, lo interiorizan y presentan un material, bueno, ya... Digamos que tú con los Chains traduciste la onda americana con la onda inglesa, y es un producto que se llamó los Chains. Exacto. Fusionaste todo ese sonido, ¿no? Porque yo escucho los Chains, y es un sonido muy particular de los Chains, también un sonido muy particular de los Beatles, o sea, tiene cada uno su sonido y su... y su... y bueno, y su onda, ¿no? Y de eso te explico, y justamente, bien, como lo dices, aunque nosotros ten... si agarramos porcentajes, agarraríamos un 70% inglés y un 70% americano, porque realmente la invasión inglesa nos dio eso. El rock, para mí, vestido... que corresponde también a la época, porque tú tuvías uniformes, vestido con la típica elegancia del oro inglés, que al americano, que al blue jean, etcétera, era más... los americanos el rock and roll, y los ingleses ya trajeron el rock, ¿no? Porque, por ejemplo, el contestatario en esos momentos, si ponemos a los Beatles, eran los Rolling Stones, que era su contraparte, porque tú ponías al bueno, entre comillas, al angelito, eran los Beatles, y el diablito eran los Rolling Stones. Y luego ya saldrían los grupos ya con un aire más fuerte, y las letras, a su vez, iban creciendo conforme la música entrada con más potencia, más fuerza, más volumen, más energía. También las letras un poquito ya con más tendencia a decir algo más... ya se atrevían a algo más. Ya que estás tocando... Ya que estás tocando ese tema, Pico, justamente, de, digamos, la música de afuera, ¿no? O sea, mencionaste los Beatles, mencionaste los Rolling Stones, ¿no? Y claro, precisamente por ese tema, te pregunto, la música estaba al alcance, al alcance de la audiencia, al alcance de la familia, al alcance, digamos, de... Vamos a ponernos un poco el lenguaje Velasco, ¿no? Al alcance al pueblo, estaba al alcance al pueblo, digamos, la música rock en ese contexto, en ese entonces, o había un variopinto de temáticas. Lo segundo, un variopinto. Realmente, primeramente, los discos los vendían ciertas tiendas que ahora, como ya no existen, no importa mencionar los discos Centro, Héctor Roca, ¿no? Etcétera. En que traían los discos importados de casualidad, puesto que no es como la actualidad tan presente, actual, en que veías a leer un tema y mañana ya está en Spotify y lo tienes a tu alcance. Aquí no. Y no les cuento mentiras y, por favor, la gente que me escucha y las que tienen un poquito más de edad ya se pueden dar cuenta y preguntar, fue esto. Salía, por ejemplo, el último tema de Akinx en Inglaterra del año 67 y a Perú oficialmente llegaba el 69. Así era, ¿por qué no? Salvo que tuvieras, como bien mencionaste, Miguel, el alcance de que un amigo, un pariente, un... O un familiar, ¿no? Un naval o un... Básicamente un naval que viajaban y podían traer cosas o parsers o gente así que te pudiera traer y tener el alcance de esto. Sin contarte el punto que luego tocaremos, imagino que es de los instrumentos para los músicos, que es otro cantar, ¿ah? Está bien complicadito. Pero, o sea, que sí, era un variapinto. Definitivamente no estaba al alcance genérico de, digamos, como bien dices, y tomando referencia a la temática del programa de hoy, no estaba al alcance de las masas populares. Pico, Pico, no sé si tú recuerdas a una amiga que era... Bueno, era amiga también de nuestro amigo, en paz descanse, Walter Paz, una chica que era Fly Hostess, que creo que traía música para varios músicos. No sé si recuerdas. Una conocida, Fly Hostess, no recuerdo el nombre de la señora, pero Walter me comentó, Walter Paz de lo George, no que traía muchos discos, viajaba a Estados Unidos, seguro paraba en todo el mundo y traía LPs, discos. Es verdad. Exclusivamente de rock, bajo la premisa de que era para sus patas rockeros, y que entre nosotros intercambiábamos luego los discos. Ajá, así es. Tú tienes el último de Kings, ok, yo te doy el último de Animals. Estamos en la mitad, ¿verdad? Y podíamos, estos grupos que mencionas, justamente como alumnos más, tener cierta mayor información que el común de los grupos estándar o de la gente en general, ¿no? Claro. Bueno, entonces con esto que estamos contando y que estamos relatando, digamos, rompemos un poco el primer mito en la primera, en una de las décadas exactamente, en donde explosiona todo este tema del rock también, que es en los sesentas. El rock peruano no fue contestatario, por lo menos durante los años sesenta. Hasta la mitad, yo te diría. Hasta la mitad del sesenta, un poquito más allá, hasta el sesenta y siete. ¿Por qué te digo sesenta y siete? Porque justamente empieza ahí en la onda psicodélica. ¿Por qué? Claro, pero entiendo, no hace contestatario en el... Y acá en Perú. No, es que te cuento, ¿por qué? Porque, por ejemplo, yo, mi experiencia personal con los Shames, grabamos el sesenta y seis y sesenta y siete. El sesenta y seis es un disco con una banda que se llamaba Ritmo de Enfermedad, que era una especie de contestatario con un idioma especial. Sí, sí, sí. Un saludo para toda la gente de organización y de agrupamiento que le llamamos Lío de Pulchico, por algo que le diría. Claro. De ahí salió Jesús Vilche de Los Yorks. Claro. Hay una canción, pues, ¿no? Enfermedades. Y en mi long play, segundo long play, tengo tres temas de enfermedad. Le llaman la onda, el ritmo de enfermedad, le llaman así. Y, entonces, ¿qué pasa? Ya, como te voy a repetir, el sesenta y siete, Hendrix empezó a influir ya en los sonidos. ya empezaron las distorsiones que se llamaban Fustones, pero realmente el Fustón es una marca de origen. Es una marca de un aparto en sí, pero se le generalizó a todos los distorsionadores. Ya empiezan a eso, distorsionar el sonido limpiecito, clarito, del surf y del pop de esa época. Claro, pero a lo que iba justamente con la pregunta con respecto al tema este de contestatario, o sea, tomando como referencia lo que pasaba exactamente en Estados Unidos, y también inclusive, por ejemplo, en mayo del sesenta y ocho, en Europa, y bueno, obviamente, pues la guerra de Vietnam y jóvenes protestando y todo esto contra el sistema, a eso me refiero exactamente, ¿no? Ahora, Miguel, 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 en ese sentido, en ese sentido, el Perú, te hago la pregunta, te hago la pregunta ahí. Entonces, en ese sentido, tomando como referencia esos referentes, valga la redundancia, digamos, pues, ¿no? En Perú, que teníamos un, tenía un gobierno, Belabunde, estaba en la presidencia, hubo, digamos, pues, ¿no? Algún movimiento en el cual uno agarre, pues, ¿no? Estudiante o músico, lance una especie de protesta con sus canciones, o qué sé yo, o a lo que yo entiendo a lo que te refieres, que va por el lado de la música en realidad, pero por el ritmo, por el sonido y todo eso, ¿no? Te voy a indicar el bloque de ideas al respecto. Ajá. Musicalmente, primero, para después decir de lo social, porque van concatenados. En el on-play que se llama Los Shames 2 en la 3, teníamos los temas en una película que filmamos, mexicano-peruana, bueno, no es el caso ahorita, pero había un tema, por ejemplo, el tema principal se llamaba Sin Alma, y hay temas que hablaban desde el refugio, por ejemplo, que hablaban justamente de la Guerra Fría, y a ese era contestatario pues hablábamos ¿qué vamos a hacer si alguien, como decir, explota esto, se termina todo y estamos con esta situación y por qué los países son así? Vean la letra y se dan cuenta, ¿no? Y socialmente, sí, la gente ya empezaba a cuestionar un poco la sociedad porque pasivamente se veía que había un poquito de estas diferenciaciones que hemos hecho antes al mencionar los instrumentos, la música, el tipo de grupos que eran de clase tipo X, Y, o Z, entonces ya empezaba a surgir esa parte contestataria con la venida del rock psicodélico que quiera que no, también removió el cerebro en muchos aspectos. Arturo. Acá, mira, Miguel, Miguel, lo que pasa, Pico ahí y los temas que alude Pico son temas propios, eso algo, es muy poca veces se habla de las letras y las canciones de los grupos pero no quisieron, o sea, en ese momento hay que recatar que esos temas eran propios de los Chains y en esos momentos, en esos momentos, año 66, 67, ya empieza a generarse por un lado los Chains y por otro lado los George, empieza ya a generarse toda una onda como que no sé si ¿cómo se podría decir? En el contexto social de esa época los dos grupos uno, los George provenientes de sectores más populares qué sé yo, ¿no? Y Chains, clase media, Miraflorina, Aliveña, ¿no? Digamos, ¿no? Empieza ahí la disputa de los mejores conjuntos de ese momento que eran los George, Chains, cada uno con su estilo, con su onda y empieza a generar toda una onda de rebeldía en el escenario y quizás también fuera del escenario y se daban los George, claro, y se daban dos cosas clarísimas que incluso varios análisis inclusive ya publicados se tenía, por ejemplo, un límite fronterizo teníamos al cine de Orrantia con el Bypass decían del cine de Orrantia y el Bypass hacia el lado izquierdo está Miraflores con un estilo de música, un estilo de canciones, de equipos, de posición y luego del Bypass hacia el lado derecho y a las zonas más populares. Claro. Y viene justamente lo que menciona de los George y todo con una respuesta más contestataria como que ya empieza una especie poco a poco que me parece que voy a dar un pequeño salto y eso da un pequeño pie a un estudio quizás que ha forjado poco a poco este sentimiento me parece me adelanta un poquito de revancha de los ricos y pobres en base al gobierno de Velasco. Mira, y ahí también Miguel están los clanes juveniles, los clanes juveniles de escorpiones, los casacas negras, los fúnebes que eran manchas de jóvenes. Los cheis también tenían sus seguidores que se van formando alrededor de los conjuntos como los George. Empieza a emerger ya una cuestión ya social, una cosa que nunca se ha hablado, una confrontación también. Eso. Y por eso y los mano a mano de los George eran fuertes, eran espectaculares y eran esperados. Me acuerdo. Me acuerdo mucho. Y mucho más, ojo, el fenómeno Chase-George como confrontación de grupos musicales eran mucho más fuertes que una actuación de los psychos. Definitivamente. Yo te digo todo. Definitivamente. Porque, yo te lo grafico así, Miguel y Arturo y a los amigos que nos están escuchando y viendo, una actuación de los psychos de la gente que se sentaba, se ponían a tocar ellos, el flaco Edwin Floyd, el cantante, tenían sus movimientos que hacían así. La banda en general no era muy, muy, que te digo, muy dinámica, pero él sí. Entonces la gente me dio como que se extrañaba un poco, digamos, que a diferencia de, por ejemplo, Pablo Luna, compañía, él directamente él sí, alcía. Claro, era un choma en ese sentido. En dos, ¿no? Pobres micrófonos y equipos de la época que estaban los platos rotos, ¿no? Claro. Todo esto, ¿no? No es así, Miguel. Regresamos. Regresamos, regresamos. Ustedes saben muy bien, chicos, que estoy en Argentina, es un clima totalmente distinto, hay tormenta, se van los cortes, bueno, la luz, etcétera. No te preocupes, hermano. Estás en la iglesia. No te preocupes, Miguel, que acá también van a ir los cortes más adelante. Sí. Acá 28 julio para arriba. Y los, y los, y lo último de todo, que los tres somos conductores, así que no te preocupes. Bueno, somos los amigos, los amigos seleccionados. Entonces, ya que estamos hablando de cortes y todo eso, bueno, ¿qué les parece si entramos ya de frente al tema? Justamente, digamos, digamos, cambió todo esto, ¿no? Porque estábamos hablando, estaban hablando justamente al tema acerca de las matinales. Ajá. Pregunto en ese, en ese, en ese punto. ¿Hasta qué año se vio las matinales teniendo en cuenta exactamente que ya la reforma con Velasco entra en el 68, ¿no? A partir del 68. ¿Hasta qué año se generó, digamos, se desarrolló las matinales entonces? El 68 entra Velasco y derroca al gobierno, ¿no? Plurocrático, y etcétera, etcétera, y todos los adjetivos que le ponen a las personas de esa orientación política y ellos quieren hacer una reivindicación. Las matinales, ¿cómo se crean? ¿Cómo se gestan? ¿Cómo es? ¿Qué era una matinal? En los cines, normalmente, los domingos, daban funciones exclusivamente dibujos animados para niños. Casi todos los cines de la capital. Quizás en provincias también, ¿no? Eso sí no puedo saber. Pero, luego, colegios, directamente, los colegios, los mismos colegios, van, hablan con la gente de los cines y dicen, al dueño del cine, al ministro, etcétera, colegio tal, señor fulano de tal, queremos organizar un evento musical que va a ser una película de corte, justamente, de música y luego, o antes o después, que generalmente era después, va a tocar grupos en vivo, de rock, ¿no? Y va a utilizar el tiempo normalmente que era matinal, que es de general, por norma, era entre las 10 y media, máximo 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Ese era el horario estándar de la matinal. Pasaba una película, puede ser de los Beatles, Rolling Stones, Herman Hermits, Elvis Presley, Animals, etcétera, etcétera. Todas las películas musicales de la época, ¿no? Y terminando esto, entraban los grupos que como tenían en esa época, lo que le llamamos cajita de zapatos o amplificador chiquitos, armamos y desarmamos rapidísimo y tocamos nuestra media hora o 40 canciones, podían tocar hasta seis grupos, siete. Y los colegios, ¿con qué fin hacen esto? Vendían sus entradas entre los, básicamente, cuarto y quinto de media, porque era pre y pro promoción, para cumplir y sacar sus fondos para sus fiestas de pro o sus viajes o sus almuerzos, etcétera, etcétera. Hasta que luego, al ver que el asunto podía, digamos, tener mayor posibilidad de proyección, acceden a los discyokers de las radios de la época. Llamémosles 1160, Atalaya, Miraflores, Callao, etcétera. Los nombres más resaltantes ahí, Enrique Llamosas, el señor Luis Aguilar, Freddy Morales, David León, Quique Valle, Héctor Gambarini, Radio Continental, por supuesto, también. Y los colegios ya van primero donde ellos y los empresarios que eran estudios y jockeys van y contratan a los músicos que las bandas querían, perdón, los colegios querían, porque no eran arbitrarios. El grupo decía, yo quiero este grupo, este grupo, este grupo, pum, entonces se llaman matinales. Se empiezan a desarrollar, 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 hasta que justo, hablando de la época que les he mencionado, que hemos mencionado antes los tres, el 67, 68, ya empieza a cambiar de poco la fisonomía mental y ya empiezan a haber los grupos contestatarios y las tribus urbanas, las tribus urbanas, la gente, los escorpiones y todo, y empiezan ya a tomar las cosas de otra manera, de lo que era pues una matinal como era una velada, como se le llamaba artísticamente, de un colegio, imaginar un colegio pero en un cine, ya los patas empiezan a hacer un poco y bullicio, la gente afuera, bueno, a curarse un poquito en salud y otras cosas más y esto, parece que no parece que no fue el agrado de los padres de familia y es más, ya empezaron a hacer un poquito de desmanes internos cosa que los dueños de los cines ya al día siguiente hacen su análisis de la cómo quedó digamos la estructura del cine y dicen ¿sabes qué señores? La próxima hay nomás, ya no vamos. Bueno, para terminar y los padres de familia dijeron no, ustedes que hay mucho bochinche a mi hija le van a hacer algo y pasó algo y es más, hay una anécdota por ahí oscura que creo que Arturo lo sabe y te la voy a dejar a ti para que tú la cuentes. Bueno, sí, bueno, eso de la violación está en el cine country, ¿no? Pero hay una cosa muy importante, hay una persona, Miguel, este, muchos los grupos A y B, A, A, A y B, B, muchos grupos que venían de abajo empezaron a, a, qué sé yo, a imitar, a imitar a los grupos A, en estilo, en estilo que es musical, entre, en ropa y también empezaron a imitar en lo malo, o sea, a los seguidores. La actitud. La actitud, claro, y se empieza a generar todo un vicio, un círculo vicioso de, de estados ya, ahí yo pienso que el rock and roll se vuelve, empieza a ser rebelde de verdad, tanto y fuera, tanto y fuera, cada uno con sus, con sus, con sus cosas, ¿no? Pero bueno, ahí donde, donde verdaderamente el rock and roll se desata, ¿no? Se desata. No exactamente, no exactamente en lo musical, sino en la actitud. O sea, actitud, ¿no? Pero, escúchame, escúchame un ratito, algo, pero ahí, porque el Sierra Matinales no se ve tanto a lo que Verajo, ¿no? Verajo tuvo nada que ver. Lo que pasa es que ahí, en la, muchas, cuando Velasco, no hubo, no hubo ningún decreto, no hubo ninguna sanción, ¿no? Lo que pasa es que los mismos dueños de los cines, eran creo la familia Prado, la familia Prado era dueño de los cines, todos los cinemas en todo Lima, y ya no era negocio, no era rentable y habían chocado con intereses de su propio, con intereses de la familia, ¿no? Aparte, aparte de lo que les he contado de lo que sucedió, porque yo soy testigo de excepción, yo he visto, a mí me cancelaron, me cancelaron como 10 matinales, yo tenía por esto, porque, número uno, dijeron, ¿sabes qué es lo que pasa, señor Ego Irre? Que no quieren ir a los padres de familia y hacer porque tiene miedo que pase algo con sus hijas, como la, esa anécdota que todavía está, por ahí flotando un mito de la violación y los dueños de los cines también dijo, no, ¿sabes lo que pasa? Que el cine no se ha prohibido ya porque dice que les han roto no sé cuántas butacas. Entonces, por si acaso, he escuchado y me han comentado muchas personas, igual, quiero saberlo tú, Miguel y Arturo, de que Velasco cerró a matinales, falso. Falso, falso, recontra falso. Justamente, justamente por eso estábamos haciendo este preámbulo, ¿no? el tema en que entra Velasco en el 68 y bueno, existe toda una movida de las matinales que obviamente, pues, ¿no? Era todo el, todo el, el circuito, ¿no? Digamos, de la, de la música, tanto de la nueva ola como también, digamos, pues, ¿no? del rock, ¿no? Entonces, en ese sentido, punto ahí, punto ahí, Miguel, punto ahí, punto ahí, perdón. Hay que ser en la clara que siempre le dio a la ojo. La nueva ola estuvo en las primeras matinales, incluso, te puedo hablar con años, 64, 65, fines hasta el 66. Del 66 para arriba ya no cabían cantantes más que grupos, porque los grupos de rock ya era la corriente que reemplazó a la corriente de cantantes, cantantes, que cantaba o con su pista o con un grupito que se ponía de cura para que les acompañara algún tema y ya desaparecían, salvo excepciones muy especiales que ya las contará, que tiene historia porque son su vecino, casi, el caso de Jean Paul, el serredorita, que es una historia completamente distinta, ¿no? Pero, no, sinceramente, no las matinales, como te digo, ya el contexto ya era otro, ya la música cambió y ya los cines no quisieron dar esto y la música se empezó a performar en un estilo más radical y más fuerte. Claro, en esos momentos... Justamente, Arturo, te hago la pregunta, te hago la pregunta, ok, bueno, entonces, otro mito que estamos resolviendo es que Velasco no se encendió censuró, no cerró, nada, con respecto al tema de las matinales. Ahora, el tema del cinamos, que aparece recién en el año 71, ok, hasta ahí estamos bien, bueno, en el 71, ¿existían todavía matinales o ya no? ya no, no, yo te lo voy a decir antes que Arturo le conteste lo de John Paul y cosas por decirlo, ya no eran matinales, ya eran actuaciones esporádicas en cines que se podían conseguir para hacer un evento y todo, pero... Como un privado. de cien, tres o cuatro, ya no existían, lo que tú conoces como matinales por la historia, todo lo que, no. O en casas, ¿no? En colegios, casas, teatros, teatros. Mira, este, este, bien, en ese momento ya el rock, mira, años estamos hablando seis, siete, seis, ocho, los grupos empiezan a sonar mucho mejor, mucho mejor que hace dos, tres años quizás, empiezan a evolucionar, a tener un sonido más ya, más acorde a lo que conseguí en ese momento, a grabar, a perfeccionar su sonido, uno se tira más para el lado, más para el inglés, otro para el lado más americano, empiezan ya a hacer mejores bandas, yo pienso, son los mejores años del rock peruano, o sea, seis, siete, seis, ocho para arriba, seis, nueve, setenta, setenta y uno, son los años, y donde salieron los mejores discos de rock nacional, así les duele a muchos, así les duele a muchos, claro, tengo que decirlo, tengo que decirlo, salieron los mejores discos, cada vez había muchos mejores músicos en Lima, o sea, tú Pico, tú has tenido los mejores músicos ahí, con los Chase y los nuevos Chase, siempre, y de paso, también podríamos ver, ustedes me pueden decir, si es que puede haber un símil entre un Traffic Sound o unos Mats y en otros países vecinos, o yo mismo con los nuevos Chase, o ya con Pax, por eso está esa controversia en que, y quiero desmistificar, si me permites, este Miguel, Pax, ya que estamos hablando de esa época, contestataria pura, pura, porque lo emplee de Pax, justamente la portada, es contra el gobierno militar, netamente, ustedes ven una manga ahí con los galones y todo, y que dice, my God, etc., que lo quedó Miguel Flores, entonces, ¿qué sucede? A lo que voy, es de que nosotros ya íbamos a hacer una música totalmente distinta, fuerte, pesada, y que se nos ha puesto como que fuimos o no fuimos realmente, y no boca mía, porque a veces es un poco complicado, sino boca ya de los conocedores, investigadores, nacionales y extranjeros, nosotros fuimos los que adelantamos, ¿no?, a hacer este tipo de música en Latinoamérica. Yo sé que por ahí hay algunos músicos que no les gusta esta nota, que dicen, para qué dicen, que lo mejor, y que no, no, lo mejor es no, sino que hay una cosa que, esto nace de algo, señores, y se tiene un punto de partida, y por qué, por qué se va a tapar las cosas esas, hay que ser honestos, hay que reconocerlos, hay que saber reconocerlos, dejémonos de, de cosas ya, por favor, ¿no?, ya hemos pasado muchas cosas en Perú, ya mucha pasividad que no, que se nos reconozca, por algo ese contraataque que tú cuentas bien, este, Arturo, de que ahora quieren vestir a grupos que no fueron lo que fueron en la época. Así es, para hacer un, un revisionismo, un revisionismo del, del, del rock local, o sea, cosas que no, no son, inventar historias que nunca fueron, ¿no? Y me da pena, me da pena que grupos y artistas y músicos conocidos de acá quieran, este, minimizar esto o tergir, o no, por favor, reconozcanlo, seamos honestos nosotros, todos somos peruanos. Miguel, Miguel, y este fenómeno de las matinales se daba en Arequipa, en Huancayo, en el Cusco, en Trujillo, en todo el Perú, o sea, saca tu cuenta, cantidad de conciertos que había los fines de semana en, en, no solamente en Limas, en provincias también, Arequipa, Huancayo, Trujillo, fueron, eh, fueron, digamos, escenas, fueron departamentos que se hacía muy buena música y siempre todos los grupos locales iban y tocaban por allá, o sea, era un constante viajar de, de los conjuntos. Yo particularmente, ahí me meto mi cucharita, yo me conozco casi todo el Perú por los Shames, porque nos llamaban de provincias, además, parece, con toda esta anécdota, cuando llegamos a Cusco, fuimos a que nos entrevistara una radio X en que la cortina de su programa, no porque estábamos ahí nosotros, sino que ya, meses atrás, era un tema de nosotros de los Shames. Entonces, era por algo, porque teníamos ya un, un constante targinal en esto y que era reconocido. No pude viajar yo con los Shames por motivos de, algunos de trabajo, otros sociales, de las personas, otros por estudios, etcétera, pero, por ejemplo, México, Ecuador y todo, yo tengo los recortes para quien quiera se los puedo mostrar. Bueno, yo quiero, yo quiero la, la posición de ustedes directamente, ¿no? Porque, de hecho, existe cualquier cantidad, digamos, pues, ¿no? De material, por ejemplo, en el caso de YouTube, inclusive, pues, ¿no? Videos de, de chicos de hoy, jóvenes, pues, ¿no? En donde narran, por ejemplo, la historia exactamente, pues, ¿no? Del rock en el Perú. Y hacen también, claro, una cronología indicando, ¿no? Todo lo que sucedió hasta que llegan justamente a esta parte y añaden, obviamente, pues, no con una locución en off, hasta que llegó Velasco y censuró el rock. Pregunto a ustedes directamente, ¿esto fue cierto? ¿Sí o no? Arturo, te paso la posta a ti porque después tengo que decir algo bien fuerte. No, no, no hubo censura. Ya hay cosas que, por ejemplo, el gobierno ya estando, empezó a, por ejemplo, hay una ley que mucho no se sabe, el año 70 o 71, 70, me parece, hay una ley donde se dice que el 60% de la producción, de la producción musical que pasan en radio sea de carácter, sea nacional. En este caso, que sea cumbia, folclor, distintos géneros y el rock. A ese año 70, 71 creo que es la ley, si no mal lo recuerdo. Y en el 72, perdón. 70, 70. 70, ya, 70. Y aparece 71, 70, 61, 71 para donde salen un montón de varios discos LPs de rock nacional. Pax, Tarkus, todos los traffic, infinity, claro, infinidad de discos incluyendo 45, 45 que se editaron bastante seguido hasta el año 75, aparte del long place. Pero en el año 74 hay un quiebre, un quiebre, porque es la famosa escasez del material que se hacía los LPs. En Medio Oriente hay una del petróleo, hay una crisis del petróleo, muchos de esos productos que se hacían los LPs, los discos, no llegaban, no llegaban. Ojo, 74. Y en esos años también se da la ley de la comunidad laboral, la comunidad industrial, donde se hace los trabajadores partícipes de la empresa. Y muchas de esas empresas iban en huelga, en infinidad, problemas por aquí, problemas por allá. Por eso que también se retrasó el disco en sus redes, se retrasó el disco de Traffic Sound que iba a salir. Tú también tuviste problemas, me parece, creo, con tu disco. El segundo de los Play Packs, ¿no, Pico? Sí. No, el primero de los Play Packs. Ah, primero, primero. Le voy a explicar algo con respecto a tu pregunta, Miguel. Voy a diferir un poquitito de Arturo. No en la contra, sino diferir. Que hubo censura, no hubo censura, pero que sí se prohibió el contexto que era, mira, si tú te dices, a ti te dicen, no, te dejamos que subas al tercer piso, no hay ningún problema, pero en la casa no hay escalera. Pero, escúcheme esta simplicidad, escúcheme, en la casa no hay escalera, pero, lo que sí voy a hacer es, no te permito que compres escaleras. Entonces, ¿cómo voy a subir? ¿Te das cuenta? Claro, hay otro dato también, no sé, Miguel, si lo sabes, que en esa época era la, la doctora Marta Gillebrand, era presidenta del Instituto Nacional de Cultura, y cuando había algún espectáculo vinculado a un conjunto juvenil, a un conjunto, a música juvenil, en este caso, a un rock, como que elevaba un poco las tarifas de, de, el espectáculo, o sea, lo hacía un poquito, entre comillas, poco difícil digamos, este, hacer este, este concierto, este evento, ¿no? Eso me lo contó también un amigo músico que fue, amigo Walter Paz, los George. Ahora te lo cuento yo, ahora te lo cuento yo. Ahora Pico lo cuenta. A mí me, a mí me pasó. Ya ves. Quiero continuar con esto, quiero continuar con esto un poquito. Eso de ejemplo que me puse de la escalera es por qué, a qué me refiero, que se empezó primero a prohibir la importación de instrumentos y cosas puntuarias o no utilitarias, en los cuales estaban incluidos los amplificadores de guitarra y tú ya veías el papel, cosas, me parece, tiradas de los pelos, amplificadores sin watts o más, cosas, salvo que sean de producción nacional y no existía producción nacional eso acá, las guitarras eléctricas y todos los implementos que el grupo de rock necesita, que ya en esos momentos estábamos los grupos de rock ya en buen nivel, entonces poco a poco se le fue quitando a los importadores de equipos de tiendas musicales la posibilidad de tener más, o sea, si has traído hasta aquí, ahí quedó y vende su stock y se acabó. Número uno. Número dos, lo mencionado con respecto a la difusión de la música peruana, esa música peruana se incluía el rock perfecto, Arturo, pero luego a partir del 74, 75, yo me extendería hasta el 75, porque yo era el lugar de amor de 74, 75, eso ya se pasaba, ya empezaba a decirte en las radios, ahí me lo dijo un broadcaster, Pico lo siento, tu disco no lo puedo pasar, ¿por qué, mano, que esto, mira, es un éxito que ha sido el primer lugar en un maricito, porque el gobierno me pide de que solamente pueda poner música en el castellano, no quiero música alienante, acuérdense de esa palabra, ¿se acuerdan? Que la mucha verdad han leído por ahí, es porque es música alienante, música extranjerizante y no le hace bien para nuestra juventud, entonces, ¿por qué era? por lo mencionado de Malta Gideon también, que la política del Sinamos, ya les he mencionado y es harto conocido para muchos quienes habla, trabajó como ingeniero sonido del INC desde momentos antes de la revolución hasta terminada la revolución, o sea, conozco esto al pie de la letra, entonces, ¿cuál era la política cultural del Sinamos y del gobierno militar? Cambiar la mentalidad del joven peruano, de las generaciones jóvenes, ¿no? Que se les puede manejar, ¿no? Entre comillas, para que dejen de lado la música extranjerizante, alienante, como se llamaba, decían, no, el mismo género esto del rock, su misma palabra R-O-C-K es inglesa, el rock es inglesa, semejante basofía, pero bueno, porque detrás de la cortina de hierro ahora estamos descubriendo con internet en esa época los grupos que habían de rock tan buenos. Sí, sí, también sonaron, ¿no? A lo que voy, entonces, ¿qué pasa? Me dicen, me han prohibido poner música de grupos y como Pax, Traffic Sound, Telegram, etcétera, toque en inglés, no pude oponerlos y eso, a mí me lo han dicho el mismo Bolo Castor, por si acaso, así como, como tú habías escuchado a Miguel y los amigos que han tenido la oportunidad de ver tanto Arturo con sus programas El Viaje o Sotanovic y quien les habla, siempre repetimos como disco rayado, hablando de discos de la época y el vinil, ¿no? Que vayan a las fuentes y quien más fuente que Arturo y quien les habla, que hemos vivido, a mí no me lo mi vecino ni mi primo ni mi hermano mayor ni nadie por el estilo, ¿entienden? Entonces, ¿qué pasa? Puede ser el punto de que en ese caso no se puede hacer, aceptar realmente de que no se dejó, sí se puso mucha traba, desgraciadamente, y otra de las trabas, los locales. Si eran eventos de rock, no te daban el permiso. Yo estuve a punto de hacer dos conciertos grandes en el Teatro de Equipa, ese que quedaba por el Cine Roma, ¿no? Se ubica acá en Lima. Claro, claro. Y me dijeron, no, este, 0R porque ya no nos han permiso la prefectura, la prefectura de Lima para hacer eventos de este tipo. Arturo, tú que también eres un, tú que eres un, también un apasionado del rock argentino, de hecho, conoces muchísimo también del rock argentino, y bueno, también obviamente en el contexto, pues, ¿no? En el caso de Argentina, ¿no? Te pregunto, si nosotros ponemos exactamente en el contexto la dictadura argentina, que obviamente reprimía, ¿no? que era así, o sea, ahí había, digamos, todo un tema, te chapaban, salías y te cortaban el pelo y todo lo demás. Y en el caso peruano, claro, también estaba la figura exactamente de un militar, de un gobierno militar, ¿no? Obviamente con Velasco. Pero la diferencia en la... En ese sentido, te pregunto, en ese sentido, entonces, o sea, ¿de qué, digamos, censura o de qué, digamos, represión estamos hablando, por ejemplo, en el caso peruano frente al caso argentino? Claro, mira, la diferencia del año en Argentina cuando irrumpe la dictadura fue primero con Conganía, trayéndose abajo el gobierno de Arturo Ilia, estamos hablando del año 66, y es año 66 donde también nace el robo argentino, Almendra, Manal, los gatos, para arriba, para arriba, 76, 67, 68, sale el robo argentino. Espera el segundo, un segundo día, Arturo. Y acuérdate, acuérdate que nosotros, los Shane's, los 007, el mismo Dolce, todos estamos en el 65, 66, antes. Ah, claro, claro. Y yo te digo, la esencia del robo argentino, yo considero la esencia del robo argentino, Almendra, los gatos y Manal, o sea, ni antes ni después, el 66 para arriba, 67 para arriba, ¿ah? Como movimiento, como impulsadora, ¿no? de otro género, de un género ya, en un estilo, que verdaderamente va a ser el robo argentino. Ya, vamos a lo robo argentino. La tendencia de los militares argentinos, era mucho más, por decir, violenta, mucho más represiva, de verdad. Te digo, el gobierno de Videla, al año y medio de la dictadura, del marzo del 66, del 76, donde da la, donde, eh, interrupe el gobierno democrático, bueno, el gobierno de, en ese momento de, que estaba en función, en Argentina, al año y medio, Argentina y Videla, y todo lo, la junta militar, son felicitados, por la silla, por haber hecho bien el trabajo. Y desde antes, año 6, 6, 6, 7, que fue, que estuvo, que estaba en la dictadura, del general, este, eh, de Don Ganía, y se ve, después fue la NUS, se, se repartieron el gobierno, de una, en ese, eso fue como el, el tubo de ensayo, el tubo de ensayo, de lo que iban a hacer, 10 años, después, con Videla. Los, los jóvenes, tanto Lito Nevia, Tanguito, todos los muchachos de esa época, fueron sí perseguidos, pero más que todo, ¿por qué? Porque había una, ideologización, de los músicos argentinos, muchos músicos argentinos, eran de izquierda, y de izquierda declarada, muchos tuvieron que huir, cuando entra Videla, y sabes que Videla, no entraba en vainas, tuvieron que, lamentablemente, tuvieron que irse al país, Miguel Abuelo, Emilio del Guercio, Moris, muchos músicos, de argentinos, tuvieron que emigrar, a comparación entre los militares, que eran mucho más, entre comillas, más sanos, más democráticos, más, porque, los músicos argentinos, sí estaban, ideologizados, muy ideologizados. Te quiero decir, justamente, complementando esto, Miguel, a lo que dice, acá nuestro gobierno militar, y que me lo demuestre alguien, no tocó a un solo músico, a un solo músico, si alguien me muestra contrario, me cayó la boca, y acepto, hidalgamente, que estoy en un error, pues no tocó a un solo músico, y no hubo esas represiones, no hubo esas marchas violentas, en las calles, que recién las hemos visto ahora, poquitos años atrás nomás, y este año, esos años, con la salida del presidente, pero bueno, volvamos. Bueno, ya que estamos, ya estamos entrando recién, igual para los que, igual para los que nos están, empezando a ver recién, estamos entrando recién, justamente, ya en el tema, central del punto, ¿no? Así que, de hecho, como esto también, obviamente, es una red social, es una invitación, para las personas, que nos están viendo, yo quiero mostrarles ahí, los saludos, de hecho, que también, son amigos que, ustedes de repente conocen, ¿no? Ahí está, Locos por el Vinilo, que también nos manda saludos, Fran Godoy, ahí está, saludos a Pico y Arturo, ustedes lo conocen a Fran, mándenle un saludo, chicos. Saludos a Fran, Fran Godoy, participante del viaje, los programas, claro, También Paloma y Cristian, ¿no? Que también nos manda saludos, ahí también, Pablo Arturo, ¿no? Virginia Portal, que también ahí nos está, y bueno, de hecho, pues, no, no tenía que faltar aquí, el viaje, también, el viaje, el programa de Arturo, justamente, ¿no? Claro, Luchito, Luchito, Luchito. Muy bien, ¿no? Diana también, Kiko, Kiko Arevalo. Kiko López Arevalo, un amigo, Perono Venezolano, Saludos para Kiko. Y también nos están viendo desde Huancco, ahí está. Huancayo, Huancayo. Perdón, de Huancayo. Huancayo, Vladimir. Bueno, desde aquí de Argentina, para Huancayo también, saludos a Vladimir. Eh, acá estaba mencionando también el, el mano a mano con los Chains, ¿no? Que ya habíamos tocado el, el, el tema, pues, ¿no? Ajá. Recordar justamente también, eh, con los Chakers, perdón, los Chains con los Chains. Los Chakers, Ah, esa es otra historia. Obviamente, pues, sí, un tremendo historia, porque, definitivamente, los Chakers, ¿no? Eh, el grupo uruguayo que, digamos, fue prácticamente la comparación de los Beatles, ¿no? Era, mira, yo te cuento esa historia. Lo ha visto en latinoamericanos, ¿no? Sí. Claro, claro. Mira, los Chakers nacieron en Uruguay. Uruguay. Venían los hermanos Fatoruzo, ¿no? Ellos tenían una banda que hacían covers de grupos, básicamente siempre ingleses. Ellos tiraron al beat, al ritmo beat, ¿no? Inglés. Entonces, eso es lo que nos contaron ellos y toda la historia, ¿no? Y hacían covers de grupos, así, de clarfib, etcétera, etcétera. Hasta que se juntaron con Pelín, que era el bajista, y Cayo, que era el baterista. Entonces dijeron, según me cuentan ellos mismos, Pelín, el bajista, le dijo, oye Osvaldo, ¿tú te pareces a Ringo? Y es cierto, él tiene su buena fisionomía, se parece a Ringo Starr, ¿no? Siendo, siendo este, el, segunda guitarra. Entonces, y, y, ¿por qué no tocamos algunos temas más? Porque ya tocan temas de los Beatles. A ver, entonces tocaron ellos. ¿Y qué te parece si yo, vino Osvaldo Fatoruzo con el primer tema, que justamente es el, aquel tema que nos hace mover muchas cosas, es el rompan todo. Rompan todo. Rompan. Le dice, u otra del tema, dice, acá tengo un tema, que más o menos lleva la armonía, que utilizan los cuatro Liverpool, porque hay un juego de armonías, y hay un juego de las, que traemos un poquito de notas, ciertas combinaciones de notas, ¿no? Que la proyección va de un menor a mayor, al séptima, que es agradable. Es una de las tesoras de los Beatles que saben armonizar perfectamente. Y el juego de voces. Entonces, escuchamos, luego, ya empezaron a crear sus propios temas, y escuchamos, a los Beatles teníamos un tema que se llamaba, este, And Down. Y ellos tenían un tema que se parecía casi igualito, pero que era con su propia letra. Y tenían otros temas con armónica, y luego también hacían, obviamente, los covers directos de los Beatles. Pero tú los veías a ellos, y eran personalizar los Beatles, ahí, totalmente delante tuyo. Los trajes con... Pico, Pico, ¿en qué año fue, justamente, recuerdas ese mano a mano que inclusive estuvieron en tu casa? 67. 67. Está la película en mi casa. Y, de paso, se da el fenómeno que nunca se ha dado, hasta ahora creo, en rock. En otro género, sí, a cada rato. Los Shakers grababan en Odeon, se lo llamaban en Yenza, y Odeon es una subsidiaria de Yenza, Industrias Eléctricas Musicales Puanas, que también era de Parlo Fon, que luego fue de Apple Records, de los Beatles y todo. Entonces, ya nosotros nos llamaron, es decir, vienen los Shakers, entonces queríamos preparar unas selectividades con ellos acá, que toquen juntos, toquen en Cancionísima de Canal 13, hagamos un concierto con ellos, se empezó a gestar el maramón. Entonces, ¿qué les parece si hacemos un seguimiento especial para ellos? Entonces, fuimos con todo nuestro grupo y todo, y en el hall del Jorge Chávez, de repente tú ves que asoman ellos del counter internacional de saliendo, y de repente escuchan, el tema rompan todo, tocado por nosotros en vivo, ahí, en el aeropuerto. Y nos hicimos amigos del alma, hasta que incluso Hugo Fatoruzo, ya muchísimo mayor, porque es mucho mayor, hizo mucho mayor, y vino con Luis Salinas. Para relacionar, para relacionar. Somos grandes amigos. Para relacionar este tema, justamente de los Shakers, que bueno, está comentando, y que obviamente es icónico, ¿no? Porque claro, en el contexto, en ese momento, los Shakers eran un grupo latinoamericano, comparado inclusive con los Beatles en ese momento, ¿no? Mira, mira, mire, 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 pero para traerlo, mire, tiene una cosa muy importante, mire, los Shakers, los Shakers y los Mockers, los dos uruguayos, los Shakers, a una onda muy Beatles, muy ondas Beatles, los Mockers, 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 claro, los Shakers le enseñaron, a los argentinos, a hacer rock and roll, a hacer rock. Los Shakers, los uruguayos, enseñaron, ahí, captando a los argentinos, dijeron, a carajo, ellos son, ellos son, a quien tenemos que seguir, y mejorarnos. Porque, puesto de que lo emplee, rompan todo, de Jensa, que les mencionaba, de Odeon, ya fue grabado en Argentina, y los Shakers, en Argentina, su lanzamiento como banda de peso, latinoamericana, porque llegaron a México, y los Shakers, ahí, de Argentina, fue su disparo. Fue el primer, el primer, los Shakers, fue el primer gran grupo, primer gran grupo, su, gran grupo, o sea, sudamericano, fueron los Shakers, fueron los pioneros, claro, ellos, por eso, por eso, por eso, quería relacionar, y preguntarle a Pico, ¿no? O sea, si fuese en el 67, y en el 68, y relacionar con el tema, que estamos hablando, justamente, lo de la dictadura, bueno, y el golpe de estado, mejor dicho, ¿no? Con Velasco, la movida, ya se, ya, o sea, ya se, ya se veía venir esto, ya habían, digamos, ¿no? Algunos, algunas alertas, de pronto, en cuanto a lo que era, justamente, el contexto que ocurría en ese momento. lo único es que los canales de difusión, entiéndase, toda el más media, televisión, radios, publicaciones escritas, sea, periódicos, revistas, etcétera, etcétera, ya eran absorbidos, ¿no? por el cinamos, ya, entonces, había una política cultural, que orientaba, como un solo ente, a un pulpo, digamos, en toda la cabeza, a distintos brazos, pero bajo la misma cabeza, o sea, tú, decías A, tú decías A, tú decías A, tú decías A. Claro, pero pongámonos en contexto, por eso, pero eso mencionaba los años, o sea, si en el 68 entra Velasco, digamos, en el 67, no pasa nada, pero el cinamos es en el 71, pero, un poquito antes, este, Miguel, es un poco antes, el 70 empieza ya, no, yo dije el 70, estoy bien, pero, ahí es lo que sucedió, como te digo, yo testigo de excepción, porque trabajé con ellos, es de que, desde que entró el gobierno militar, la política sociocultural, empezó a gestarse, pero paso a paso, a paso, a paso, a parir, tomando una cosa, y reemplazarla, o sea, no, de golpe, boom, tumbó esto, y se acabó, no, con cierta tendencia, digamos, a pre-organizarla, no, ahora vamos a hacer esto, vamos a cerrar esto, luego, que pase, cerramos esto, luego cerramos esto, y vamos, cerrando el círculo, pero no así, sino, hacia pocos, hacia pocos, ya les hablé incluso, de la importación de instrumentos, los locales, los canales, es más, una muestra clara de esto, qué pena que no esté con nosotros ya, para poder que lo diga él, pero desde arriba, no me dejará mentir, Gerardo Manuel, él tenía en su programa, Canal 4, Hola, Panas, y él presentaba, obviamente, Rock, entonces, ¿cuál fue la ordenanza, oficial, para Canal 4, que ya pertenecía a Telecentro, que era Telecentro, que manejaba todos los canales, Canal 7, Canal 4, Canal 5, Canal 13, todavía no, tres cegueras, después, los tres canales nada más, porque los demás canales, que eran de, ya había, el 2, el 9, el 4, el 7, fue la ordenanza, de que el programa de Gerardo, de repente, un día, nos quedamos por la boca abierta, presenta una estampa, primero, la imagen, del Ande, y luego, una estampa, musical, andina, de una estudiantina, con sus trajes típicos, con sus saxos, o etc, 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 de distintas regiones del país, oye, ¿qué pasa? ¿qué es esto? No es que ha llegado la ordenanza, el gobierno, de que, por ley, tiene que haber algo nacional, propio del país, y, piensen ustedes esto, un ratito, ustedes y la gente que está escribiendo, en un programa de rock, ¿tú qué haces metiendo esto? ¿Cómo que te digo yo, en un programa de salsa, metas a Lean Biscuit? Digo, entonces, bajo eso, bajo eso que acabas de manifestar, y creo que, de hecho, también hay, no, y tiene su opinión, pregunta, pregunto, pero, cuando empezaron a hacer, estas giras, por ejemplo, de hecho, digamos, ¿no?, en el menú de artistas, también se presentaban, digamos, pues, ¿no?, otros grupos vernaculares, por llamarlo así, grupos de cumbia, grupos vernacular, grupos de rock, pregunto esto, ¿no? Definitivamente no, Miguel, por lo siguiente, porque esto era, de difusión nacional, porque un, no, no, me refiero, no en la televisión, sino, me refiero en las giras, por ejemplo, entendido a lo que te refieres, no se hacía así, porque en una gira, tú tienes un público reducido, de gente que te va a ver, en un teatro, en un anfiteatro, un coliseo, etcétera, que es muy distinto, que te vean a nivel nacional, que te escuchen a nivel nacional, o que te lean a nivel nacional, entonces, por eso, quitabas, de lo que más macio era, y luego, sin embargo, ya, lo que le pasó al programa de Gerardo, es una anécdota, terrible, realmente, y, fue una cosa que yo la vi, porque yo estuve, ese día, y a Arturo, creo que la sabe, ¿no? y que se las cuenta a ustedes, paso a contarlas, porque es necesario, no, Pico, cuéntale tú, cuéntale tú mejor, cuéntale tú mejor, cuéntale tú, cuéntale tú mejor, en los programas de Gerardo de Olapatas, como todo programa de televisión, que se precie, o como toda producción, si el programa comienza a las ocho, obviamente, tú tienes que estar, tres, cuatro, cinco, dos, etcétera, horas mucho antes, preparando la producción, en este caso, televisión, cámaras, ubicaciones físicas, sonido, los, los podios desmontables, para donde va a estar el grupo, el orden, el guión, etcétera, 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 entonces, si el programa de Gerardo sale a las ocho, a nosotros nos citaban a las mínimo, mínimo, máximo, seis de la tarde, entonces, momentos se daban, una cosa que se acostumbra, que lo podemos apreciar, no solamente en dictaduras de izquierda, sino también de derecha, ¿no? En el caso de que, el famoso mensaje a la nación, entonces, a la hora de que había el mensaje a la nación, Telecentro cortaba, así estuviera quien estuviera, así hubiera venido, digamos, no sé, Violeno, quizás en esos momentos, a Perú, le cortaban el programa, porque tenía que hablar el presidente, entonces, por ejemplo, tal día, decían a Gerardo, con una hora de anticipación mínimo, no salimos ahora, porque hay mensajes a la nación, no salimos a la nación, caramba, qué pena, escucha, traen que hay amigos, o no hay hoy día para hablar, bueno, sucedió varias veces, y una de estas, a Gerardo, lo que pasa, es que querían aburrirlo, pero no querían, escuchen esto bien claro, y por favor, escúchenmelo bien claro, en especial a la gente, que estaba, haciendo los comentarios, no querían que Gerardo, renunciara, para que no haga extensivo, público, y diga, mire, el gobierno juega, maltrata, para no, a la mala propaganda, para el gobierno, entonces, querían que él, o sea, no, no, que te querían cansar, aburrir, incomodar, entonces, después de tantas cosas, un día nos citan, al programa, todo perfecto, de repente, ya les dije, que a las ocho comenzó el programa, y de las seis, estábamos ahí, seis, ubicándonos, ahí había otros grupos, y un par de solistas, Pepe Barquero, me acuerdo, si alguien se acuerda de él, que era solista de country music, tipo, el New IU, tipo Nueva Josecha, etcétera, bueno, entonces, siete, siete de la noche, siete y diez, siete y veinte, y de repente, Gerardo, Gerardo, por favor, sube al control, porque el estudio estaba abajo, y el control estaba en un segundo piso, con un ventanal grandazo, que veías hacia abajo, hacia el escenario, Gerardo sube, ¿no?, y al rato, esto serían ya siete y media, casi veinte para ocho, baja, con una cara de pocos amigos, y casi levantando voz, dice, nos cortaron el programa, y todo se fue a la M, ¿qué pasó, Gerardo?, no, que nos dijeron que, que este, hoy ya no había mensaje de la nación, pero que a última hora, han anunciado que había mensaje de la nación, y ¿saben lo que pasó, amigos?, escuchen lo peor, al final, fue falsa alarma, no hubo tal mensaje de la nación, y lo que pasa es que, cuando le dicen a Gerardo, porque todos nos quedamos con la boca, mirándonos unos a otros, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? Vieron las ocho, y el fragmentado mensaje no salió, entonces, Gerardo subió, a pedir explicaciones, y yo, estratégicamente, con otra persona más, subimos a ver, de afuera, escuchamos, ¿qué pasó? no podemos hacer nada, pues hermano, ¿qué quieres que haga, si nos manda el gobierno? ¿cómo me hacen esto? siete y veinte, siete y media, veinte para las ocho, ya no puedo instalar nada, no puedo probar nada, ya no puedo, ya no podemos preparar el programa, lo siento, pues hermano, ¿qué hacemos? pero no podemos hacer una cosa, no se puede hacerlo, esto no puede ser, es un abuso, lo sentimos mucho, esto no puede quedar así, bueno, entonces, me hago otra cosa, para ver lo mejor, Arturo, terminó el programa, lo obligaron, a que cortar esto, esa serie de cosas, sí, hubo, o sea, una cosa estratégica, de a pocos, tengo otras cosas que decir después, con respecto a otro tipo de música, y todo, Arturo, pregunto, Arturo, tú que has podido investigar, obviamente, pues, en todo lo que has desarrollado, sobre todo este tema, ¿qué programas musicales existían, digamos, en la época, por ejemplo, pues, ya a partir exactamente de la reforma? Mira, solamente, el gran programa, que era de Gerardo, de Hola Patas, después había un, antes de que, se expropiaran los medios, en Canal 11, había un programa musical, juvenil, que lo dirigía un famoso, periodista y locutor, de RPP, no recuerdo, incluso Pepico, ha tocado ahí, cuando era, RBC, RBC, pero el goleño era, Belmond Padre, ¿no? Belmond Padre, en el Canal 11, y pocos espacios, pero quizás el de Gerardo, era el más esperado, y el más, más visto en ese momento, de ahí, solamente las radios, lo que quedaba de Radio Callao, no sé si en ese momento ya estaba, Radio Talaya, una que otra radio, de Pastilla y Miraflores, y nada más, pero en ese sentido, en América, Radio América, bueno, empezó en Radio América, pero no. Y estos programas, y estos programas que existieron, entonces pregunto, en algún momento, por ejemplo, salió un comunicado, en donde se indicaba que ya no estaban en el aire por tal decisión, ¿no? Etcétera, como por ejemplo, suele ocurrir a veces al día de hoy, pues, ¿no? Este tipo de cosas. No. Sobre todo en gobiernos, en gobiernos, tan, digamos, pues, ¿no? dictatoriales, ¿no? Por ejemplo. Ello, Miguel, no hubo un comunicado, sino una orden expresa, porque ya las gerencias de todos los medios, habían sido reemplazadas por el personal que ponía, pues, el gobierno militar. Claro. Como tú consideras, no se mantuvo, el personal técnico se mantuvo, pero las gerencias, las cabezas, sí fueron cambiadas. Entonces, simple y llanamente, ¿qué es lo que hacía? Se pasaba música de la nueva ola, ojo, o música latino, tipo pasteles verdes, tipo doltons, tipo música que no fuera peligrosa. Mira, por eso que hay esos años... Para terminar este, Arturo, y no fuera estrangilizante, y que no alineara al público, puesto que se preparaba la nueva corriente, que ahora les voy a contar, con puntos y comas. Sí, mira, en esos años, años 7-2, hay un programa, de forma muy conocida, que se llamó Alta Tensión, donde pasaban muchos solistas de pop, en ese momento, en castellano, en música pop, y el grupo de fondo de ese programa, era Los Gacios, que hacían, que acompañaban a un montón de solistas, ¿no? Y el conductor era el amigo Ruli Rendo, con otros artistas de esa época, ¿no? Ya se dio más carácter y más difusión, a la música más comercial, más pop, más complaciente, ya, si digamos, ya no al rock, ¿no? Exacto. Ya no al rock, ¿no? Exacto. Y pues te digo una cosa, y muchos grupos, este grupo de mi amigo Enrique Trujillo, saludos para mi amigo Enrique Trujillo de Los Gacios, él era baterista y director de Los Gacios, él era invitado, muy seguidamente, a la escuela militar de Chorrillos, para que toque con su grupo, y tocaban desde, qué sé yo, música instrumental, baladas, tropical, por ahí un, un vagón de rock, pero ya, era, pero con beneplácito de los, de los altos mandos, de el ejército, y de, de ese momento, que eran invitados, a la escuela militar de Chorrillos, ¿no? Bueno, así es, pero no era, no era, claro, claro, no, no era, no era, eso claro, pero no era para todos los grupos, no era para todos los grupos, claro, bueno, les pregunto igual para los dos, ¿no? O sea, vamos a ponernos, en lo que conocemos exactamente, como rock peruano, ya a partir del 70, que inclusive tú también habías manifestado, pues, no, este, Arturo, y bueno, y también Pico, que justamente las mejores bandas aparecen, en plena, en plena, digamos, ¿no? dictadura. No, no diría exactamente en plena, sino, fin del 60. Ok, pero. Antes de la revolución ya habían buenísimas bandas. Claro, claro. Y sigo con caldo, esto de que, como lo sentí bien antes, esto fue de a poco a poco, no fue de golpe, fue una cosa concertada, de a poquito a poquito, de a poquito a poquito a poquito a poquito, para que no chocara. Como quien te dice, oye, ¿sabes qué? Tu suegra se cayó al techo. Entonces, uy, ¿cómo le digo a mi esposo? ¿sabes qué? pero, por eso quiero hacer la pregunta, o sea, sí, está bien, habían estos grupos que, de hecho, pues, no son muy buenos grupos representativos, exactamente como Telegrafave, New Pax mismo, Traffic Sound, ¿no? La Bonia, ¿no? Etcétera. entonces, en ese sentido, pregunto, ¿no? ¿qué encontramos nosotros en estos grupos de contestatarios frente al régimen? Salvo lo que ha mencionado Pico, con respecto a la portada, al tema, por ejemplo, ¿no? El caso de Pax, pero, si yo lo pongo al frente de, vamos a ponerle, pues, ¿no? De unos gatos salvajes, de, digamos, ¿no? De Morris, de pronto, que también vivía en un contexto, y que, de hecho, inclusive, pues, ¿no? De pescado, un pescado rabioso, de una almendra también, ¿no? Frente a un régimen dictatorial. El caso peruano, los grupos peruanos, ¿no? Pregunto ahí, o sea, ¿existía una cohesión? ¿existía, digamos, ¿no? Una especie en donde, por ejemplo, Pico, o de repente, pues, no, no sé, el vocalista, vamos a ponerle de telegrafar, y de pronto, pues, no, arremetían contra lo que sucedía. Entonces, entonces, en base a eso, en base a esa afirmación, ¿qué de amenazante encontraba exactamente el gobierno, el gobierno militar frente a, frente a los grupos peruanos de Rojo? Y estos son dos detalles principales. Número uno, esto parece, a estas alturas del tiempo, 2021, pareciera ridículo, era el inglés. Número uno. Y número dos, y número dos, era el contexto de que la música que hacíamos, el origen de la música, el ritmo de la música, el beat de la música, el sonido de extorsión de la música, era estrangilizante. Era alienante. Para nada, alienante 100%. No se identificaba para nada con lo de la corriente, de cuál era el sentir del gobierno. Ahora, aquí vengo a desarrollar algo. Preparados. Por favor, papel y bloc, papel y lápiz, o grabadoras, lo que deseen. la cultura. Yo estuve presente en la mesa, estaba Marta Gilebran, estaban las cabezas y en ambos y todo, porque yo ingeniero y sonido del INC. A mí me consultaban la parte técnica, las disponibilidades, las posibilidades y todo. Yo neutral, en cuestión política, como que lo soy realmente, ¿no? Yo veo lo bueno de la derecha como lo de la izquierda y lo malo de cada uno, etcétera. Bueno, y entonces empezó a gestar lo siguiente. En el año 73, más o menos 74, por ahí, quizás un año más, un año menos, más o menos uno, como dicen las encuestas, va a venir al Perú Celso Garrido Leta desde Chile, que él en Chile propugnó la nueva canción chilena. va a venir con gente para crear lo que en Cuba era la nueva troga cubana y lo que vendría a ser en el Perú la nueva canción peruana, que reemplazaría del todo, ojo con esto, al rock, porque el rock no es peruano, no nace esto, para que la juventud que quiera hacer música se le diera todo el apoyo necesario para que pueda tocar folklor latinoamericano, canciones contestatarias, canciones panfletarias algunas, hay que reconocerlo, y temas de aires andinos con todos los instrumentos del caso y con toda la facilidad del caso. Se le decía dar toda la facilidad del caso cuando por otro lado se te cerraban las tiendas, se te cerraba la importación y todo eso. Bueno, pero eso era propio justamente de un sistema ya... Espérate, para terminar. Entonces, fue así que vino Celso de Arrido justamente con Danay, la famosa Danay, y que era militante izquierda netamente ahí. Bueno, pero ¿qué año estamos hablando ahí? ¿70 y qué? ¿72? ¿72? No, 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 no. Por eso digo más menos uno, siete tres, siete cuatro. Tiene tres, para arriba. Ya, entonces, ellos crean la nueva canción peruana y yo fui festivista porque yo le puse a totos con T mayúscula a los grupos sonido, pregúntele, Arcoiris, Corillata, Pintos del Pueblo, Tiempo Nuevo, que era el grupo principal que dirigía Celso de Río Leca, en el cual estaba Danay. El chino Chávez, Alberto Chávez, si saben quién es, Dante Piaio, este, la que fue regidora en el municipio de Lima, la que se llama la gordita Aida García Naranjo, Aida García Naranjo, etcétera, etcétera, y formaron una excelente agrupación musical con unas voces de ensueño y una musicalidad de primera, pero netamente dirigido a un mensaje, ya que era en español, dirigido a todo lo que es la corriente que quería infundir el gobierno militar y de paso tocando canciones como la Internación Socialista y canciones de otros países de la misma tendencia, en ese caso el Chile de Allende o la Trova Cubana con las canciones iniciales de Milanes y Rodríguez y otros más, y otros tantos de esa corriente. Entonces el aspecto era ir de a pocos como digo, la cosa no fue tajante, ir reemplazando una cosa por otra. Ojo, quiero hacer un aclar importantísimo para los que escuchan, para ustedes mismos y para la gente que está en los comentarios de hecho. Quien les habla es un testigo presencial. Yo no tuve que ver en decisiones de que si toca este, no toca este, si este requiere 10 micros, si este requiere 8 micros, si este requiere 2 monitores, si este requiere efectos de eco para voces o cosas parecidas. Esa era mi labor. Pero al estar presente ahí tuve acceso a este conocimiento directo, de mano, misma, eso. Estoy dando esto en mi aspecto de cronista, no que si estuvo bueno o si estuvo malo lo que se hizo. Simplemente cuento cuál era la política y cuál era la profusión del asunto. Cosa que poco a poco se logró hacer, ya que esto empezó a ser y yo tenía giras a todo el Perú con toda esta serie de grupos y le puse y el campo a Marte era el reducto principal de todo esto. Bueno, ya que estábamos hablando justamente al comienzo de la intervención de Pico sobre lo alienante y extranjerizante, te pregunto, Arturo, ¿qué es lo que pudiste, por ejemplo, en este caso, investigar si esto es verdad o es totalmente falso? Y justamente nos hacen esa pregunta también en el chat, ¿no? Aquí un amigo Martín Morales está preguntando justamente esto. ¿Qué de cierto fue justamente esta aparición de Carlos Santana y que de pronto le echaban la culpa a Velasco porque había digamos, pues, ¿no? El gobierno mismo militar prohibía lo extranjerizante y Carlos Santana llega y no se puede hacer el concierto porque es música alienante y termina obviamente expulsando. Mira, si me permite, si me permite, Arturo, yo quisiera responderlo puesto que los jens íbamos a tocar ahí. Y yo sé el manejo puesto de que mi padre, representante de nosotros, estuvo con Jorge Keckling antes y después de esto. Bueno, con tu anuencia, Miguel. Sí, 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 sí. Carlos Santana viene a presentarse a Perú puesto que Jorge Keckling en sus viajes a Los Ángeles se hace muy amigo de todo el movimiento underground allá y hace migas con Carlos Santana y con su representante, no tengo el nombre en la mano ahorita, y lo invita, le dice, en Perú tenemos gran admiración por la música, por lo que es lo latino, la fusión extraordinaria que hacen ustedes con el rock y aparte que ese era el momento de, como dicen, el momento de brillar de Santana. Todos los temas que tocaba Santana, todos los temas se ponían en radio acá. Todo el mundo conocía un Oye, ¿cómo va? un John Mayhew un un Samba Pati, etcétera. Todo el momento, era el momento clave. Es más, es más, y por favor investiguelo y no me dejen mentir, era la primera vez que Santana tocaba en un país latinoamericano, incluido su mismo México. Es más, iba a ser en el Estadio San Marcos, se vendía, se tenía capacidad para 100.000 personas, que obviamente con las recepciones, que lo que ahora viene a ser indés vendría a ser, digamos, unos 90.000, pero se llegaron a vender como más de 70.000 entradas. Y a mí me consta que gente de Bolivia, de Ecuador, de Chile, habían comprado entradas. Y íbamos a tocar por la parte peruana, periódica Santana, Perfect Sound, Shanks, Polen, y como solista, Arturo, perdón, este, Marcelo Reategui, que su nombre es Jerico. Jerico, ajá. Bueno, entonces, estuvimos en todas las negociaciones del caso, y previo a la llegada de Santana, como Santana estaba en el estadio San Marcos, y nosotros sabemos cuál es, digamos, la tendencia ideológica generalizada de San Marcos, la Asociación Estudiantil de San Marcos dice, pero en el grito de Chile dice, no, no vamos a dejar que estos Yankees explotadores, salinantes, etc, 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 pisen nuestro sagrado local, o algo por estilo, con esa verborragia que utilizan ellos. entonces, estos, conocidísimos, entonces, dos días antes del evento, Kecklin dijo, voy a revisar el estadio con mi personal técnico, y fueron a ver, y vieron los baños, vieron los posibles camerinos y todo, y dijeron, bueno, acá hay, por decir, de 10 baños, tenemos seis que arreglar, vamos a dejarlos nuevos, para que todos tengan la facilidad del caso, y habían coordinado con la región policial del caso para Taráfico y todo, imagínense, 70 mil personas ahí, en esas épocas, entonces, un día antes de la presentación, ya estando Santana acá, que la prensa peruana no colaboró tampoco, metió más candela al fuego, baja la salida en el fuego, pero un día antes sale la, digamos, la misma federación de estudiantes y dijo, si estos señores tocan en San José de San Marcos, nosotros vamos a lavarnos las manos por las consecuencias que esto pueda traer, y eso fue una advertencia no somera por ahí, sino real, puesto que en horas de la madrugada todos, si no todos, del 90% de los baños estaban destrozados, como si, anda tú a saber, entonces, bueno, qué pasa, llegaron Santana y compañía, hay dos versiones al respecto, yo después voy a dejar a Arturo para que su parte es la que conozca él, llegaron, supuestamente, calculemos en esa época en los bimotores o cotrimotores a hélice de Los Ángeles, cuántas horas de vuelo, sobre los patas venían tarpo, ¿no? sin camisa, con testatarios, usted sabe, ya era diciembre, ya era diciembre, pico, hacía calor en Lima, hacía calor, aparte de eso, eran hippies, definitivamente, patas eran hippies, Santana acababa de presentarse en Wustog, hace un año, entonces, eran patas hippies en todo sentido de la palabra, se bajan, pues así, entonces, a ciertos periodistas, que ustedes saben que a veces el periodismo, a veces, a veces, y no todos, se creen que ellos no pueden tocarse el hélice con el pétalo de una rosa, entonces, quisiéramos unas palabras, por favor, ahora estamos cansados en el hotel, déjenos, entonces, estos van a dar, ah, nos han despreciado, estos hippies no quieren declarar para nosotros, y por otro lado, después lo voy a pasar a Arturo, se dijo que venían en una onda humeante, de tal forma que no sabían si estaban en Lima o en Alaska, es otra de las versiones, pero, que parece que tienen más peso en la primera, ¿no? porque después, si quisieron dar, que nos dijo que quisieron dar la conferencia y no fueron todos los periodistas que debían ir las famosas que asistían la conferencia de prensa, entonces, vista de la destrucción de los baños, esto llegó a oídos del prefecto, perdón, del primer ministro, del ministro del interior de que era el famoso Artola, 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 dijo, de ninguna manera para que se arme una tragedia acá, queda totalmente esto prohibido y se le corta todo esto, imagínense, horas, mañana, si esto fue un sábado de la mañana, el concierto del sábado de la noche, se suspendió, Arturo, Arturo, ¿cuántas? Perdón, no, 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 las entradas había comprado tanta gente, yo tengo idea, y gente me ha contado que todavía tiene su recuerdo y hasta cinco o ocho años después han estado volviendo el dinero de casi 70.000 entradas vendidas, por lo cual Cantana tuvo que con las mismas regresarse luego de una para formar una arténica que después les contaré, pero quiero, no quiero, la única razón, la única razón por qué Cantana no toca acá en Lima en el concierto fue por la radicalización de elementos de la Federación Universitaria de San Marcos que destrozaron todo lo que había lo que habían implementado los hermanos Kecklin, Peter Kecklin, bueno, y todos los Jorge Kecklin, Jorge Kecklin, todos los muchachos que habían, toda la gente que había implementado lo que era San Marcos, habían destrozado todo, todo, todo lo que se había construido, se había reconstruido, todo lo destrozaron, fue la radicalización de los estudiantes de San Marcos, uno, hay que, y hay que reconocer acá, Velasco y sus generales y sus reformas estaban solas, ellos siempre tuvieron, tuvieron el rechazo de la derecha reaccionaria, de toda la derecha reaccionaria y los sectores de la reacción de A, B, tuvieron el odio hacia Velasco, todos, los que tuvieron odio también a Velasco y sus reformas, fue la extrema izquierda, la extrema izquierda fue que tuvieron odio a Velasco y no jamás, jamás iban a permitir que Velasco pueda resultar una dirección viable con sus reformas al país, a eso, a eso es lo que yo quiero decir y después Kecklin, Kecklin se fue a Estados Unidos y estuvo años y años endeudado con este problema, así es, años y años endeudado y nunca más se ven en Perú, la segunda parte que no saben es la siguiente, lo sabíamos nosotros porque conversamos con él porque éramos partícipes en este evento, después de esto Kecklin iba a traer a Grand Funk que era el momento de gloria, no como vino Mark Farmer tristemente ya mayor y todo hace unos cuantos años nomás atrás con un público reducidísimo, era el momento previo, pleno de Grand Funk y así sucesivamente Jefferson Airplane y etcétera, etcétera, o sea, ya se instauraba una cosa que iba a ser digamos el país de Latinoamérica donde iban a venir los grandes de la música rock y pop en ese momento, es más, es famosa una foto que salió en, no sé si caretas o gente de la manifestación que, no, no perdón, miento, miento, en un periódico, no sé si fue el comercio o la prensa que ya estaban tomados por la gente del gobierno militar en que dice los cachorros de la oligarquía expreso, 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 ¿saben quién estaban ahí por la avenida por este, por Diagonal en un manchón el primero que estaba con la pancarta que dejen tocar a Santana era el hijo del alcalde de Lima, Chachi ahí está, búsquenlo por favor, googleen si es que hay o si está en YouTube o lo que sea, los cachorros de la oligarquía y se veía el hijo del alcalde de Lima que era Diboz, Chachi Diboz, el primero que encabezaba justamente el por qué no se dejó tocar a Santana. Y después con algunos jóvenes periodistas de esa época también que eran gustando el rock, un poeta, no recuerdo el nombre pero muy conocido, poeta y periodista jóvenes de ese momento, ¿no? Bueno, es un nombro de Santana. Si bien es cierto en todo el contexto que estaba ocurriendo digamos la tendencia justamente era esa, ¿no? O sea, si bien es cierto por ejemplo pues, ¿no? Existía la contracultura en Estados Unidos que protestaba contra la guerra de Vietnam, vino el tema de Cuba, ¿no? Que ya también históricamente es sabido hasta el día de hoy y de eso obviamente también se empezaba a contagiar justamente pues, las juventudes latinoamericanas. Prueba de ello de hecho pues, También tal cual como mencionaste Arturo, ¿no? Aquí en Argentina entró a un gobierno digamos pues, ¿no? militar de derecha lo mismo pasó en Chile, ¿no? Y obviamente pues, ¿no? Empezaron a germinar grupos de jóvenes contestatarios y todo esto, ¿no? Pero, obviamente pues, los músicos que también ya sabemos que aparecieron pues, ¿no? Ojo, ojo, pero en el caso Miguel, una cosa muy particular, si tú analizas las fotos cuando había, cuando había este, los días veintinueve de julio cuando había la gran parada militar, el desfile militar, al costado de los generales de Velasco estaba el embajador de Cuba. Es más, el embajador de Cuba al costado de toda la plana mayor de Velasco. Bueno, ahí había una introducción, escucha, y eso es verdad, y te lo puedo mostrar con, con, con informes, está la embajada de Cuba y todo lo que es, todo lo que es, este, parte de la democracia cubana dentro, dentro del gobierno del general Velasco. Bueno, para ponerle un poquito de salsa a tu comentario ahí, de hecho, en la foto que ustedes están viendo del, del, del anuncio aquí que tenemos, pues, no es la figura de Velasco, esa manito que está ahí en el hombro. Esa manito, esa manito. Esa manito se ve, esa manito se ve con, con justamente un uniforme por ahí, color verde. Color verde, exacto. Así es. Pero retomando, retomando justamente lo que quería preguntarles, ¿no?, y trayéndolo exactamente a terreno local, en el Perú, digamos, con respecto a las figuras del rock, ¿qué grupos podríamos considerar de pronto, pues, ¿no?, que nacieron justamente como esas ideas, vamos a ponerle, pues, ¿no?, tipo Arcoiris, tipo, digamos, pues, ¿no?, Víctor Jara, tipo, de repente, pues, no sé, en Chisle, ¿no? O sea, ¿qué grupos en la época? Te lo he mencionado, Miguelito, es, el que vino con Garrido Leca, que se creó acá, y el vino con Danay, se creó, pues, Tiempo Nuevo, Corillacta, Corillacta, el amigo Walter Paz de los York, Walter Paz de los York, Corillacta, Vientos del Pueblo, Arcoiris, eh, dejo de contar por ahí porque se me escapan dos o tres nombres, pero a todos estos, todos estos grupos, yo les he puesto el sonido, y todos tenían un común denominador, casi todos tenían sus canciones especiales, con la diferencia que el grupo cabeza ahí era Tiempo Nuevo, puesto que las voces que tenían excepcionales, ahí hacía Naranjo, no solamente por un aspecto que ya se imagina a cuál me refiero, cantaba, era Mercedes eso en persona. En la toma de los, este, en la toma de los medios de comunicación, Arturo, te pregunto aquí porque de hecho tú también has investigado todo esto, en la toma justamente de los medios de comunicación y ya tomando como referencia, digamos, estos grupos, por ejemplo, e inclusive probablemente, pues no todo un spot nacionalista, ¿no? Digamos que empezó a mostrarse, por ejemplo, ¿no? Si has podido investigar en las juventudes ese contagio, ¿en qué sectores exactamente se empezó a contagiar el nacionalismo, por ejemplo? No tanto, mira, yo no tanto nacionalismo, lo que pasa acá ya no, eso dejó de ser nacionalismo, ya el chip de la nueva canción, de la cuestión latinoamericana, del marxismo, del marxismo cultural, de la militancia de izquierda y estaba, implantó el chip, ya esto dejó de ser nacionalismo, lo que había acá, lo que acá había una mente marxista, ya de internacionalismo, ya el cáncer marxista ya estaba puesto ahí, esa es la verdad, esa es la verdad, ya, ojo, Walter Paz, nuestro amigo Walter Paz de los Jor, me contaba que ellos tocaban a veces en programas de Canal 7 y había especiales Cocorillacta, Tiempo Nuevo, Vomitos del Pueblo, y así como había un especial, qué sé yo, entre comillas, hace, había un especial de música, de música, nueva canción, y de especiales que se pasaban los fines de semana, ya, el rock dejó de ser tal, se empaquetó, se guardó para una mejor oportunidad y emerge todo este conjunto de música latinoamericana, de internacionalismo, Miguel, lo que había era un trabajo ya de quirúrgico, de internacionalismo y marxismo, marxismo cultural. Ya poquitos, ya poquitos, como decían. En todo caso, en todo caso, se empezó a dar más vitrina, más escaparate justamente a estos grupos de ese corte y claro, fueron dejando de lado, digamos, lo otro. Ahora, si estamos hablando, digamos, justamente también de música y la interrogante de esta cita es que nos dejó los 70 de Velasco en la música, vamos a escaparnos un poquito del rock, ¿por qué entonces empezaron a florecer, por ejemplo, y no necesariamente estos grupos que hemos mencionado, lo que dijiste, tiempo nuevo y todo esto, sino empezaron a florecer más bien grupos, digamos, de cumbia y obviamente, posteriormente, ya en los años 80 que es la herencia, la chicha. ¿Por qué esos ritmos empezaron a florecer más? Pero Miguel, la música tropical venía ya de década del 60 con las orquestas de Marambio, las orquestas de Freddy Roll, en general, pero jamás fueron populares, las que sí fueron populares fueron los de Estellos, los Mirlos, todos los grupos tropicales que conocemos, ellos fueron populares. Ahora, el punto es este, Arturo, Miguel, en la época en que justamente se le empieza a dejar al rock, como dices tú, bien, empaquetadito, guardado, un costado y todo, y dándole total, no, no, no un poco, sino totalmente reemplazado el uno por el dos, no el uno y medio por el medio del dos, no, no, no. Y se le deja la cumbia tranquilamente, surgen los de Estellos, los de Alos Rojos, Manzanita, los de Maracaibos, Grupo Celeste, y todos los mencionados porque no eran peligrosos. Claro. Era música de divertimento, pero la gente de provincias que venía, que según la política del gobierno militar habían dicho que ya podían tener ellos un mejor estatus de vida a la gente de provincias, atención, que su chacrita, deja tu chacrita, deja tu reciocita, y todo, vente a la capital a hacer el Perú. Bueno, pero eso es la aceleración de la capital, mira, vente a la capital a hacer el Perú, y por ahí tenemos pues las consecuencias en los conos, es el caso, ¿no? Mira, mira, y esa letra... Y después, en los 80, perdón, Arturo, para terminar, y después en los 80 ya viene una migración y después te cuento la historia porque yo he sido sonidista de muchos grupos de chicha, viene la chicha, mal llamada chicha que es la cumbia andina, porque esta cumbia que estamos hablando es la cumbia costeña, que es una herencia del poco del rock, que lo hablamos con Arturo, que tú lo puedes decir ahora, incluso algunos exroqueros que se convirtieron en cumbia andina, lo poco del rock con una mezcla de la cumbia colombiana. Dale, Arturo. A partir del año 68, 68 con los destellos, juntos, conjuntos, emerge toda una cuestión de grupos, conjuntos, en general, en gran parte de la costa peruana, ¿no? Los destellos, ya no, como decía mi amigo Alberto Gorgurevich, en el año 70, 61, 62, ya vamos a hablar de los chains, de los nuevos chains, Pax, Traffle Sound, se hablaba pues de los destellos, y dieron, y dieron, tuvieron su valor, me gusta mucho el estudio de destellos también porque tuvieron su valor, y si los destellos tuvieron la dimensión que estuvieron y el estatus fue por el maestro Enrique Elgado y la segunda guitarra del amigo Fernando Quirós que le dio esa onda de rock, esa onda muy especial. ¿De dónde venía? Cuéntale dónde venía. Venía del conjunto Los Anis, acá del INSE. De rock, de los 60. Claro, de los 60, y del pop peruano de esos años. Por eso, por eso fueron recordados. Ahora, el punto, el punto de inflexión fue el siguiente, de que al final del gobierno militar, digamos, al final de la, en todo su contexto del gobierno militar, pues, pues, ya sabemos que Velasco fue derrocado por Morales Bermúdez, que luego dio las elecciones y se volvió la democracia, que pasó para el rock fue un renacimiento, comenzar de cero. O sea, digamos que era un niño el rock que había crecido hasta los 17 años, pero después de esto, en los 80 comenzó teniendo dos años otra vez. No continuó, sino se perdió toditito eso. Y por eso se disparó Argentina, vino la mansión y fue totalmente lo contrario. Lo que argentinos están las revistas, la revista PEL, la revista PEL. Ahí también, ahí también. Velo, 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 por favor, en internet, cómo pensaban los argentinos de Perú de esas épocas. Ahí también vamos a llegar ya a cierto punto, pero también obviamente queremos mostrar, pues, ¿no?, algunas preguntas de repente de nuestros, de nuestros amigos que nos están viendo, ¿no? Y de eso, por supuesto, pedirles también cuando hagan las preguntas, háganlas un poco concisas, ¿no? Igual los voy a mostrar y voy a tratar de resumir un poco el interrogante de nuestro amigo ahí, Cristian Muñoz, ¿no? Él habla exactamente, pues, ¿no?, acerca de, digamos, los nombres, ¿no? Porque, claro, existían nombres orientados, pues, ¿no?, al inglés, ¿no? Y, bueno, en ese sentido, él pregunta si esto fue una forma exactamente de posicionamiento en el mercado musical o era simplemente algo de pronto, pues, no más bien alienante, ¿no?, tal cual como manifestaba, pues, ¿no?, ahí se manifestaba en la reforma, ¿no? Y yo te lo digo primero por lo mío, en especie, este Arturo, en la continuación, como ustedes verán, amigos, en general, quiero hacer un pequeño acápice en esto con tu anuencia, este señor moderador, mi soy Kat, este Miguel, Arturo y yo somos investigadores, somos fuentes, somos gente viviente, somos colegas, somos amigos, somos gente que compartimos, ¿no? Somos gente que sabemos y gente que estamos sintonizados, es una gran persona para mí, un gran amigo y nadie, por más que quiera, nos va a poner en una controversia. Hecha la aclaración, vamos al punto. Pasa que en esa época todo nombre que venía de todas partes era ella, la, llamémosle, bueno, moda si quieres. Si no, vayamos a una cosa, los shakers, ¿ok? Los shames, ¿ok? Los silbertones, ¿ok? Porque apóstrofe, apóstrofe, significa de, ¿no? Era da shames, da silbertones, o si no, silbertones, los shames, ¿no? ¿no? Blue Cats en Chile, Blue Splendor en Chile, en México, las tintops, etcétera, era la moda del momento. Era la, digamos, en la literatura, en la, digamos, iconografía, ¿no? Porque no era visual, sino, digamos, en la parte que era matical, modal, sociológica de la época, eso era lo que se estilaba. Ok, perfecto. Bueno, de hecho, queda clarísimo y después, obviamente, Miguel, Miguel, en la historia del rock peruano, en la historia del rock peruano tenemos excelentes bandas 60 y 70, mira, analizamos el contexto, el sonido, escucha a Zulu, Zulu, Zulu es cantar en castellano y temas propios y es una música a uno, todo tocado con tu músico, Zulu. Ha sido parte de los nuevos James, Miguel Ruiz. Mira, hay una banda para mí, para mí, yo personalmente considero el Aiyu, la mejor banda pero en los años 70, lamentablemente, por razones X y que quizás, y la sabe muy bien este Pico, se perdió su grabación en Sonoradio. ¿De qué manera? Igual que nosotros. Claro, igual, claro, hubo muchas buenas, muchas, muchas, muy buenas bandas peruanas. Sí, sería un poquito, sería, claro, claro. Bueno, justamente, justamente, Arturo, ya que estabas tocando este tema de que se perrió, ¿no? De tal manera, si bien es cierto, en otros países, por ejemplo, podemos encontrar toda una, digamos, no, un archivo de imágenes de la época y si bien es cierto, digamos, pues, durante los años 60 y también parte del 70, de hecho, pues, también existió, digamos, pues, un rico programa, una rica programación juvenil orientada exactamente, pues, al rock. ¿Por qué es que, por ejemplo, nos cuesta tanto investigar y buscar imágenes de esa época? ¿Qué pasó exactamente en los canales? ¿Qué pasó con ese material, digamos, de programas que conducía, por ejemplo, Gerardo Manuel o que conducía de repente Elena Cortés, ¿no? Etcétera. Yo te explico lo técnico. El video, como sistema de grabación, porque antes se llamaba el sinoscopio, que tú ponías una película, ¿no? Y la tomabas mientras se proyectaba y eso lo pasabas. Por eso la calidad era terrible. Pero el video, como el video propiamente dice, en cinta magnética salió en los setenta recién. Entonces, muchos programas y muchas cosas no tenían cómo. Yo sí tengo un material propio que ustedes conocen, visto que mi padre es aficionado a la fotografía, tengo tres albunes de los Shames y de Pax, ¿no? Y tengo películas de los Shames, incluso una secuencia de una película de los Shames y justamente están los Shakers en mi casa y en la casa de Julio Chávez, el baterista. Entonces, no es que... Está en ropa todo. Sí. Claro, tienes un material obviamente totalmente particular y que seguir, pero en el caso de los medios, en el caso de los medios, o sea, ¿qué pasó en este caso, por ejemplo, Arturo? Arturo, para terminar, para que tú le complementes de lo que yo sé. Cuando yo fui a pedir justamente información por esto, en los medios, directamente, en los periódicos, ¿no? La prensa, que estaba la prensa que funcionó en ese momento y el comercio que es lo que yo, más o menos movía con los Shames, mi padre fue a ver, ¿no? Material porque quería complementar para algunas. Dicían, no, que todo este material ha sido desechado. Así, ha sido desechado. Ok, continúa. Mira, acá sabes que, Miguel, una, no tenemos la cultura del archivo. No que, mira, porque simplemente no nos estimamos, no nos queremos, no nos respetamos, no tenemos la cultura del archivo, de tener presente a nuestros héroes, a nuestra música, a nuestro pasado. Y ojo, hay mucho egoísmo también. Un egoísmo bien peruano y bien grande. Hay material que se ha rescatado pico de sus archivos personales. Hay algunas cuestiones que yo una vez rescaté de un archivo de Panamericana que me lo cedió un amigo muy cercano que trabajaba su padre ahí, de los Jaguar con otro conjunto de esa época lo rescaté y se lo di a Canal 6 para que pase un especial que hicieron de Rock Nacional en Plus TV. Ya hay, lamentablemente, hay mucho egoísmo, mucho egoísmo reinante ahí. Así es, así es. mira, qué casualidad que se han rescatado ahora, ahora hace poco, muchos archivos de Canal 5 donde tocaban los pasteles verdes y el sello Info Pesa. Ajá. Se han rescatado archivos, ¿eh? ¿Tú sabes por qué, Arturo? ¿Tú sabes por qué? A ver, ni me pico. Esa es razón. Porque Info Pesa me maraví, ¿no? Ya me llama un maestro de fallección. Su hijo se ha dedicado a digitalizar todo el catálogo de Info Pesa. Ya. Ajá. Y él es una persona que estudió marketing, estudió tecnología y todo y él se ha encargado de dudar y ver todo esto. Porque está dentro de su estatus publicitario, marketero, etcétera, etcétera, en su negocio de ver todo esto. Bueno, entonces, entonces podríamos digamos indicar que también es un mito el hecho de que en el caso justamente ya del gobierno militar se, digamos, ¿no? Eliminó todo material que... No, se me entiende bien. Hay algo ahí. Hay algo ahí. Mira, mira, este, este, te voy a decir algo que no importa. Mira, Miguel, este fin de semana que ha sido Semana Santa, he visto un especial del Señor de los Milagros en general y han entrado a sus archivos de Canal 7 y han rescatado todo y han pasado un... una procesión, una procesión han pasado del año 73, 74 y se ve muy bien. 73, 74. Digitalizada. Hay archivos, hay archivos. Comenzialmente hay mucha envidia, hay mucha, mucha, qué sé yo, mucha mala onda y mucha, no, que no corresponde a... No como decir, ¿no? Claro, como dicen, como dicen, hay mucha mala leche. Mala leche, mala onda. Mucha, mucha celo, celo y también otra cosa que es la típica, que es el triste dicho que el peruano no quiere al otro peruano, no puede al otro peruano y prefiere al extranjero que al peruano. Acá, puedes tener un artista que es lo peor de lo peor pero que le haces una propaganda hasta mañana, tarde y noche y se llena. El día siguiente el grupo peruano que es 10 es el mejor que ese artista, toca mejor, tiene todo mejor y no van más que la quinta o décima parte de lo que fue el otro. Mira, Miguel, te cuento uno. Yo tengo un amigo, tengo un amigo que era del club, era presidente del club de los hieracundos, no recuerdo ahorita el loco este, Jorge se llamaba, me acuerdo, era muy conocido, era muy amante de la música de los hieracundos en el año 60 y en el canal 5, canal 4, no recuerdo, canal 4 creo, había un especial de los hieracundos completito que ahora está en YouTube pero por cada clip a mi amigo, o sea, cada minuto creo del concierto, este especial de canal 4 creo, le cobran un general o a otro 5, no recuerdo, a otro 5 le cobran, le cobran un general, un general le cobra, bueno, él no sé cómo accedió pero accedió a esa radio y se la dieron en sus manos, era un archivo del año 6, 9, 70 de los hieracundos. Yo creo que fue el 5, Arturo, ¿por qué fue el 5? Porque ese fue dentro del programa, no sé qué, ese fue dentro del programa de el GID de la UNA que dirigía Enrique Molenda y que tocaba un grupo nacional por semana todos los días y nosotros tocamos los James como otra banda seguro y estaban los hieracundos en vivo tocaban y sonaban con sus instrumentos que era un equipo de caramba, era sacarse un... ¿69 o 70? Buenísimo, 70 de ese, 70 de ese. Yo quiero contarle al público también que nos está viendo y de hecho a ustedes obviamente ya se los había comentado este tema justamente se me ocurre tocarlo a raíz de digamos pues lo que yo había podido ver en las noticias en internet estando aquí en Argentina sobre este material que se iba a exhibir en el canal nacional en el caso de Perú Canal 7 Canal 7 Bueno y este documental exactamente en donde de alguna manera pues no se toca la figura de Velasco no no como una crítica sino más bien con muy una una carga muy digamos pues no muy 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 a favor creo yo ¿no? Y justamente se le puede perdón que te interrumpa ¿segudo apología? No sé si sería apología pero de hecho para cualquier generación que de repente pues no al día de hoy podría ver eso es como que no investigado sobre todo ¿no? Identificando los términos actuales ¿no? Entonces en ese sentido justamente se me ocurrió tocar este tema porque también existen muchísimos mitos ¿no? relacionados con este con esta figura de Velasco orientada también obviamente pues no a la música y con esto también quiero hacer hincapié por si acaso para todos ¿no? Por si acaso yo no recibo ningún financiamiento de nada Arturo tampoco pico menos creo o no sé solamente digamos ¿no? Vale con mi trabajo y también lo demás así que no hay nada financiado es más ustedes están viendo que a veces se nos va el internet y sencillamente eso ¿no? Totalmente de acuerdo contigo los tres que estamos acá pensamos simplemente estamos dando nuestros testimonios ni a favor ni en contra somos organizas ¿no? En base a esa aclaración en base a esa aclaración en realidad que quería compartir con el público vale justamente pues ¿no? surge esta surge esta interrogante surge esta temática ¿no? Para ustedes digamos la figura de Velasco fue determinante en la historia del Perú para bien para mal de un nivel neutro ¿cómo lo consideran ustedes? Ya digamos no mirando al pasado sino después de la figura de Velasco lo que vino ¿no? Lo que empezó a suceder y es creo inevitable no solamente digamos tocar la música sino también todo lo que ocurrió en el contexto posterior todo lo que ocasionó porque de hecho pues no obviamente también ya viene después la cumbia la chicha el pan inclusive pues no o sea eso ya obviamente eso ya fue en democracia claro yo sé pero pero haya una germinación ¿no? Claro es la consecuencia de exacto ¿no? ¿qué opinan? Arturo para yo complementarle hay un Perú antes de Velasco un Perú y después de Velasco con Velasco totalmente cambió el Perú totalmente tenía que darse ciertas cosas si las cosas no estaban bien no eran correctas en el Perú lo que sucedía se tenía que dar lamentablemente lamentablemente los dirigentes que estuvieron en las reformas no estuvieron a la altura de ese de ese ese tiempo histórico digamos ¿no? simplemente pero todo esto lo que pensaba Velasco se fue cosechando se fue incubando el pensamiento de Velasco y todos los generales que formaron parte de del plan del plan Inca se fue gestando desde las aulas del CAEN del Centro de Altos Estudios Militares y fue este y esto y este instituto del Centro de Altos Estudios Militares fue implementado en el gobierno del general Odría con el general Marín que fue el primer director y fue y fue perdón disculpe y fue implementándose eso esas ideas ¿no? y la razón del gobierno de los de cambiar el chip a los militares de represores a hacer digamos las reformas es la guerrilla del 65 el el desastroso gobierno del primer gobierno de 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 Belahunde ¿no? las promesas que nunca se cumplieron la reforma agraria por eso es la reforma agraria porque si es una reforma agraria la también las la toma de tierras en los primeros años 60 de Hugo Blanco la guerrilla todo fue un condimento de de muchas cosas que los militares percibieron en que se tenía que hacer unos cambios se tenía que hacer una reforma se tenía que hacer un giro a todo esto o si no o si no venía lo que conocimos después esa es la cuestión hay un punto y fueron los y fueron los los poluadores del campo que dieron esa lucha contra el extremismo que venía ya digitado y encubado desde las aulas universitarias ahora hay un punto sobre esto Arturo que hay que complementar de que toda dictadura sabemos que sea de derecha o sea de izquierda ahí no hay asesores como podemos decir un presidente corrupto de estos últimos años que hemos tenido la desgracia de tener casi todos por no decir todos que tenían asesores que son los vivos que le decían oye haz esto haz eso el dictador hace lo que él quiere si viene fulano le dice oye ya sabe que este general está mal no me interesa va Hitler Mussolini Stanley Fidel Castro etc bueno en esa época Velasco tenía un grupo que se llamaba el Coab que era el presidente pero bueno realmente quien daba esto es él porque mucha gente lo sé por la cuestión de esto de lo que les comentaba hace unos momentos atrás que la orden venía de parte del general entonces por ejemplo una cosa que sale en el contexto musical pero que tiene que ver ahora después se darán cuenta en la época normal pre Velasco había una diferenciación de los colegios privados y particulares y los colegios nacionales ¿cuál era? que los colegios nacionales los muchachos usaban sus comandos un tipo militar con su Cristina con su cobrita las chicas usaban unas falditas muy simples muy normales mientras que los colegios privados según su categoría su nivel etcétera sacos de tipo escocés de colores con una falda fina los patas un saco color marrón con oscuro con marrón claro azul latía con su emblema de metales etcétera entonces cuando regresó Velasco dijo ¿por qué mi gente pobre que utiliza el comando y los patas y los muchachos y las chicas esto van a ser distintos que los otros si también son peruanos entonces se acabaron los privilegios no existe uniforme para nadie todos iguales entonces y fue así fue así meten las fotos meten las pruebas estuvieras a una chica de Villa María uno de los colegios más caros de Lima con su faldita ploma con sus tirantes y su blusa blanca y a las patas de Santa María con comando entonces eso ya tenía otra connotación no voy a decir cuál es ustedes saquen sus propias conclusiones estoy contando lo que pasó y en esa época también a los chicos que yo recuerde a los chicos a las chicas se utilizaba mucho el poncho rojo siempre el color rojo poncho rojo era una cuestión ya muy subliminal la subliminal efectivamente claro esa es la cuestión bueno pero vamos justamente vamos al punto de lo que de lo que estábamos tocando con la pregunta o sea lo que vino después de Velasco por ejemplo con respecto digamos a la música o sea fue favorable considerando que empezaron a aparecer por ejemplo pues lo que habíamos mencionado estos grupos que hacía un folclor inclusive fusionado si se quiere por ejemplo la preferencia por el tema digamos de la música criolla por otro lado también la cumbia y lo en lo que de canta después ya en los años digamos pues no posteriores ya cuando se devuelve exactamente los medios de comunicación Miguel yo pienso que la música bueno tanto los grupos que estuvieron ahí con la nueva canción hervana te juro que nadie busca discos de esos conjuntos a mí particularmente no me gusta no me gusta no me parece calidad a comparación de solistas solistas de extranjeros que sí me gustan me gusta mucho la calidad para mí Víctor Jara Soledad Bravo es otra cosa otro nivel pero de los grupos peruanos que yo he escuchado no me gustan ninguno de la nueva canción señor presidente incluyendo Corillac donde mi amigo Walter Paz te cuento sobre esto que acaba de decir Arturo es un fenómeno muy especial es que esa gente no grabó discos no grabó este no yo tengo un disco de tengo un disco de pero no un nivel no un nivel como yo tengo pero pero igual pero lo que se refiere Miguel es lo siguiente de que la consecuencia fue que cuando renació volvió todo supuestamente la democracia las consecuencias fueron de que estos grupos desaparecieron solitos yo estuve en primera palabra mi persona en la última actuación de Tiempo Negro que nos decían bueno qué pena que estemos así ya pues eran nuestras últimas actividades puesto que ellos su reducto era el teatro de la cabaña no sé gran parque de Lima al costadito de Lima al costadito antiguo bueno pero entonces para que te llene la idea este Miguel sobre esto entonces qué sucede porque digo lo último porque de los llenos a reventar no habría ni la mitad del local porque ya estábamos a fines del 70 ya con la nueva tendencia de Morales Bermúdez que no era la tendencia socialista de Velasco ya estamos entrando a la a la democracia que fue el siguiente año te hablo de 79 y aquí viene lo más interesante mucha gente Arturo lo sabe muy bien músicos conocidos que a lo mejor están por ahí en los comentarios me decían digan la verdad si es que fue realmente y tú también lo has preguntado indirectamente Miguel si fue Velasco el que realmente solo Velasco y el gobierno militar Velasco el que se encargó de desaparecer el rollo 70 no fue parte de pero fue parte muy importante si agarrara un porcentaje yo te diría que fue un 70% 65% o sea entonces si encontramos una responsabilidad por parte del gobierno militar con respecto a la desaparición del rojo peruano totalmente y el restante el 30% ¿sabes qué? culpa de los mismos músicos la falta que claudicaron que claudicaron no, no, no no, no escucha la falta de unión la falta de cohesionar todos luchar como fue en Argentina o Chile con sus canciones sus actividades sus ideologías sus poesías su arte contra esto que en Perú nunca ha sido de ese tipo de social social pero pico pico en ese sentido también no la culpa no la es totalmente de lasco nosotros también no estuvimos unidos los grupos de música rock puesto que si hubiéramos luchado un poquito más si hubiéramos esa unión que nos falta hasta ahorita hasta ese momento bueno este día 6 ¿no? de abril 7 de abril bueno en ese sentido acá ya es 7 de abril algo pequeño Miguel mira yo te digo de los grupos estos tiempo nueve porque yo tengo mi disco de tiempo nuevo y no me gusta para nada tengo la grabación de nuestro amigo Corillacta de Walter Paz suena bien pero no me gusta simplemente no tengo nada pero no no me gusta nada de esa música hecha en esa época nada más el único el único que se grabó comercialmente oficialmente fue tiempo nuevo tiempo nuevo y les cuento lo demás eran mis grabaciones que lo grababan en cinta de carrete se las entregaba al INC INC se encargaba o casetearlos o como fuere bueno yo quiero hacer justamente yo quiero hacer la pregunta justamente en lo que había mencionado a Pico ¿no? la responsabilidad también de los músicos pero pregunten esto un tema básicamente social y cultural de hecho pues ¿no? que caracteriza a las familias obviamente de los vamos a ponerle pues ¿no? de los años 60 hasta inclusive de los años 70 ¿no? porque obviamente también he conocido otros músicos de esa primera oleada ¿no? y siempre manifestaban algunos que lo digo todos algunos ¿no? mencionaban exactamente que esto lo veían como un hobby y no lo veían como un estilo de vida cosa que sí pasaba por ejemplo en el caso de Argentina en el caso de Argentina una filosofía exacta pero en el caso en algunos Miguel en algunos por eso estoy mencionando por eso estoy mencionando algunos Pico tiene toda una trayectoria musical hasta el día de hoy si no fuera por la pandemia de hecho estaría tocando pero ya te digo no solamente te hablo por los James escucha Miguel te hablo en ese momento gente que sí no jugábamos al músico ojo no jugábamos al músico éramos músicos serios te menciono los James bueno disculpen el burro volante los Doltons los James los 007 ahora digo ¿por qué? los Yorks mismos ¿no? ya lo tomamos más en serio dentro de su corriente musical los Silvertones gente que ya se preocupaba sus uniformes sus equipos sus grabaciones sus contratos sus disqueras sus giras ya lo tomaban más en serio pero si bien es cierto también hubieron también hubieron claro como había mencionado también hubieron grupos de hecho que esto lo tomaban sencillamente como una pero básicamente también creo y de hecho esto ha sucedido por ejemplo pues ¿no? casos puntuales ¿no? los psychos que uno en realidad se fue a un año y medio otro digamos ¿no? se dedicó a otro tema etcétera o sea pasó de hecho ¿no? inclusive curioso con la banda más icónica del rock peruano ¿no? que inclusive hemos hablado y hemos discutido con la productora de rompan todo ¿no? en el documental que ustedes también obviamente pues no se recuerdan y de hecho pico ahí tú nos invitaste para debatir con la señorita Cipeli ¿verdad? pero bueno el punto en eso el punto justamente que quería tocar en eso por eso decía a diferencia de los músicos argentinos y tal cual como también me mencionaba Arturo ¿no? o sea es una filosofía de vida y en el caso peruano con más razón frente a una coyuntura dictatorial militar si quieres hasta no sé reprimente que lo comparo con Argentina no necesariamente fue tanto así pero de hecho pues no o sea ¿por qué no salieron al frente? ¿por qué no hay ninguna canción de pronto pues ¿no? que digamos pues no vaya en contra de lo que estaba ocurriendo ¿no? hay justamente también un tema con el el disco donde está el mayor de Gerardo Manuel pero es un caso o sea y eso con esta mano había fenómenos siguientes que son estos que los hemos mencionado en otras oportunidades puesto que Perú a diferencia de que Argentina es un país Argentina es una unidad tú más que nadie lo sabes ahora que estás ahí socio económico geográfico un poquito no tan geográfico en parte de sierras y todo pero Perú sí el Perú es el país de mil países el Perú tiene hay tres realidades para terminar la idea y que es complementario a lo que justo estás preguntando el por qué y tiene su explicación que lo hemos gozado desde que nos acordamos y desde que tocamos el primer instrumento la costa es totalmente distinto al gusto que tiene la sierra a las costumbres que a la sierva y a su vez la selva con la sierra la sierra con la la selva con la costa y a la misma costa a su vez la diferenciación y hay contextos que tú no puedes igualar o sea si tenías una digamos una unidad de reflexión musical en esas épocas en la costa a lo mejor en la sierra no lo era así y a lo mejor en la en la selva tampoco porque no somos una unidad no somos una unidad y eso hay que decirlo con todas sus letras y entonces este es un problema escuchen socio político etnológico y cultural socio político etnológico y cultural así es es totalmente cierto aparte este Miguel si analizamos los textos los textos de Ponte de Martos Mar el desborde popular somos un país fraccionado si somos un país somos un somos un rompecabezas así es y ese rompecabezas es como como empezamos a armarlo así es ahorita hace cinco seis siete ocho años que nos venden un nacionalismo de de para de de varieté de de marquitas de marcas ¿no? para seguir armando y rematando al país pero en la cuestión cultural ¿qué nos qué nos queda? porque entendamos entendamos lo que lo que tenemos acá que somos un rompecabezas muy difícil de armar hasta para gobernarnos mira las elecciones mira los candidatos que tenemos ¿y por qué creen y por qué creen por qué creen que la historia de hecho pues no en el caso de Perú ya entrando al al contexto inclusive el de ahora el que vimos y que estamos prácticamente puertas de la selección ¿no? el domingo ¿por qué es tan cíclica la historia exactamente con respecto al al tema orientado exactamente por ejemplo pues no hacia la izquierda o sea porque esto definitivamente creo que explosiona justamente en en el gobierno militar y después claro también de otra forma ¿no? por ejemplo digamos con el gobierno de Alan con sus ideas exactamente pues ¿no? orientado por ahí y después digamos ¿no? con el tiempo también viene la figura de Toledo que recuerdan ustedes en la campaña pues ¿no? no dictatorial los cuatro subidos esa idea de que alguien viene a salvar algo ¿no? y que definitivamente uno termina eligiendo y sabemos cómo termina todo ¿no? lo mismo se repitió de Ollato Mala ¿no? por ejemplo mira Miguel y Arturo este es un país populista aquí el que tiene la mejoría populista se come la gente y se la mete el bolsillo ¿no? tú le dices a la gente lo que quiere escuchar no le dices realmente lo que vas a hacer tú le dices voy a darte esto sin embargo adentro del bolsillo tienes otra cosa por eso es que Miguel por eso es que hay candidatos imbéciles que dicen que vamos a recuperar el Huáscar ese es el a quien me refiero tirado de la tirado de todo de todo pensar serio ¿no? pero bueno yendo al contexto del fin del 70 hubo creatividad muchas veces en el 70 se creó por supuesto se siguió creando música los músicos seguían haciendo música uno en ese aspecto sí sí hay que reivindicar no hay que decir que los músicos tampoco éramos unos gallinazos que estábamos ahí viendo lo que pasaba y no hacíamos nada no seguimos creando música seguimos tocando hasta donde se podía incluso yo sé fines del 70 han habido conciertos pero que ha habido los conciertos los conciertos solapas los famosos conciertos que habían por ejemplo y lo menciono en un colegio muy conocido de Miraflores que es su auditorio y ellos decían oye gran velada musical pero como que era del colegio interno pero vendían internamente entre todos los alumnos y los alumnos a los amigos de los alumnos y así ese es el concierto y he tocado uno y ya entrando y ya entrando ya exactamente a los años 80 y justamente pues ¿no? ¿qué nos deja Velasco en los años 80? bueno ya entrando al rock ¿no? específicamente ¿no? porque ya claro obviamente aparece un gobierno democrático ¿no? con Belaunde y después obviamente pues ¿no? con Alan García ¿no? pero el punto de esto es exactamente que digamos ¿no? era lo popular en ese momento cuando ya retorna la democracia tenemos por un lado el rock comercial ¿no? y tenemos por otro lado y tenemos por otro lado obviamente pues ya un movimiento subterráneo que empieza exactamente pues ¿no? a a germinarse ¿no? y que de hecho también inclusive habían algunas algunos remanes ¿no? de discurso exactamente pues ¿no? comunista ¿no? o sea no digo todo obviamente pero si hay hay un radicalismo por ahí este un radicalismo muy bueno muy 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 sosagreado por ahí con todo tal vez tal vez pico pregunto en esta te pregunto a ti por el lado más bien digamos porque de hecho tú también has estado has participado en en reuniones exactamente con estos grupos ya de los 80 así es y yo no me refiero exactamente digamos a los grupos del pan de pan sino básicamente ya los grupos comerciales ¿no? sí ya se estaba presente entonces te pregunto a ti por ese contexto comercial ya del rock digamos 80 y a Arturo que desarrolla de repente pues no la parte de pan que creo que obviamente en el corazón así es bueno mi corazón puro y subterráneo jamás me abandona Arturo en orden la mía cuando nos reuníamos nosotros con la gente bueno nosotros hacíamos metal y éramos los éramos cuatro o cinco con orus sacra almas inmortales ¿no? y algún otro que me disculpe si no lo menciono pero el resto era todo una parafernalia de gente de música pop ¿no? que ya está harto conocidos y los pasan en la radio cada rato incluso grupos grupos rock pop grupos grupos rock oportunista como le llamo yo ya la gente sabe no necesito decir los nombres incluso grupos chongo rock que no son rock para nada ¿no? son divertimento y vacila un punto te pega a tu chela y a vacilar con esa gente y punto pero que no te no es un aporte para el rock es simplemente para vacilar entonces ¿qué pasa con esa gente? la visión que tenían es simplemente agarrar un un movimiento hubo reuniones en Radio Medio Flores hay fotos yo recuerdo y lo pasaban en directo en Radio Medio Flores y entonces ¿qué pasa? que con esta gente lo que se pensaba es hacer un movimiento en que fue unos indicios de unión que reciente no funcionó por lo que siempre hablamos la falta de unión de todos los peruanos de siempre indicios de reunión de todos esos estilos y eso que mezclábamos pop rock baladas y pseudo rockeros porque había gente que no era de rock ni la R estaban metidos ahí zampados agazapados ahí entonces esa gente quería pues hacer algo y bueno apoyados por algunos medios apoyados algunos dióques con buenas intenciones y los digo abiertamente con Jair Lissner Samisaovnik entre otros a veces también pero básicamente ellos ¿no? que hicieron incluso unas giras y todo pero no prosperó por la falta de unión la gente la típica pero Pico 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 pregunto pregunto ahí en esta parte pero ya cuando se recupera la democracia en ese círculo en el que tú exactamente lidiabas habían todavía de repente entre estos grupos ¿no? estos estos debates entre jóvenes sobre lo que había sucedido sobre lo que habían de lo que habían salido ¿no? de años de una dictadura Ponte ¿no? ¿había eso ese tipo de conversaciones entre los músicos de la época o no? de esa época desgraciadamente no es que me duele la cabeza sino que tengo que decirte tristemente que no faltaba faltaba ese 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 factor de 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 lucidez de saber el porqué de las cosas y porqué de ahora ¿por qué? yo digo esta es mi expresión ahora sí le digo mi opinión todo lo anterior ha sido simplemente comentar en general lo que como un cronista simple y llanamente ¿por qué? porque se dejaron llevar no de algo que ellos crearan nuevo o que mantuvieran sobre los 70 60 la idea era como hasta ahora mucha gente por eso yo lucho en mi programa incluso personal que el rock peruano no existe desde los 80 existe antes de los 80 se creó no un sonido peruano no un estilo sino simple y llanamente se creó una copia argentina una copia española una copia chilena por eso muchos de los grupos incluso algunos que todavía persisten suenan a eso tú pones un disco de la época y suenan a eso desgraciadamente hubo lo que tú preguntas la conciencia el porqué nos dejó esta cuestión que tenemos que recuperarla tan es así por eso te digo que comenzó de cero fue una no fue una evolución sino involución ese es mi punto y Arturo por el lado del pan si pasó algo muy distinto ¿no? así es mira el lado del rostro terreno que se dominó el movimiento y que albergó a distintas corrientes dentro del pan el el sky el hardcore la música dark la música way técnico industrial tantos géneros dentro de la porque el rostro terreno fue de una u otra manera fue la renovación del rock nacional fue la renovación en todo sentido poner el rock peruano con las ondas que venía de Inglaterra Estados Unidos y con lo que sucedía por lo menos en esos momentos en esos años ¿no? fue ponernos el rostro terreno la tarea del rostro terreno en sí fue ponernos al tanto de lo que sucedía en ese momento y más o menos ponernos en sintonía en sintonía con ese momento de la historia musical y yo digo que si no fuera por rostro terreno y todos los músicos que salieron de ahí del underground no hubiera existido lo que sucedió en los años ochenta partes de los ochentas noventas y lo que es ahora que es el rock peruano conocimientos con la historia con el con emerge el rostro terreno es la renovación del rock nacional renace otra vez el rock peruano y en ese sentido cuando estaba preguntándole justamente a pico sobre estas estas discusiones de repente no si existía por un lado justamente el tema también no estos conflictos no necesariamente anárquicos no sino más bien radicales pero por el lado digamos pues no inclusive de sendero luminoso el contexto el contexto también cuando irrumpe la escena subterránea es también la lucha la guerra civil que se vivía acá la guerra subversiva ¿no? ese sendero MRTA ¿no? en su momento que en su momento todos los grupos subversivos al movimiento rostro terreno un poco que lo no tomaron en cuenta pero cuando vieron se acercaron grupos culturales de esos grupos subversivos se acercaron al movimiento rostro terreno e hicieron un trabajo político un trabajo de captación que no les dio resultado felizmente algunos como te digo posteriormente quizás miraron hacia esas ideas ¿no? pero el trabajo político que hizo los grupos subversivos no llegó a a compenetrar a los músicos músicos subte de ese momento ¿no? pero sí sí hubo sí hubo un trabajo sí hubo un trabajo y eso no hay que negarlo ¿no? claro y otro sí sí Pico ahora sobre el mismo tema retrociendo un poquito atrás sobre si fue Velasco realmente él que tumbó el rock nacional no necesariamente él solo él fue un gran porcentaje pero hubieron otras motivaciones en las cuales está premonidos de la cuestión sociopolítico cultural y económico y la cuestión que hasta ahora es la tara peruana argolla la unión y el celo punto eso más eso pesa más que todo lo que dice Pico eso pesa más de todo digamos la ideología en ese momento que se pudo haber estado en esos años ¿no? el celo la envidia la mala onda muchas cosas en todo el movimiento musical peruano de esos años Arturo y en este caso por ejemplo ya digamos los ritmos que empiezan a digamos ¿no? a ponerse más en vitrina prácticamente en los años 80 que viene exactamente con la cumbia y bueno y la chicha sobre todo ¿no? pero ya de un lado un poco marginal cosa que hoy en día pero bien claro pero tanto la cumbia la cumbia norteña la cumbia costeña perdón y la chicha que es el producto ya de la cumbia andinizada y con ritmos este con eléctrica este es una forma de entender al Perú porque eso somos esta música que sale no sale del aire sale de unas razones de entender entender cómo es nuestro Perú cómo es nuestra forma de ser cómo es nuestra forma de pensar ese lamento de los cantantes que quizás a un costeño o alguien que escucha rock le puede soñar su sonar chocante pero es el sentimiento del pueblo el sentimiento a mí esa música esa música cumbia sí sí cautivó al populoro no la música ideologizada marxistoide de grupos ya mencionado antes pero esa música sí caló en el pueblo ok pero justamente ya que perdóname pico ahí un ratito que quiero hacer una aclaración con Arturo bueno pero justamente digamos pues no parte de de alguna manera indirectamente pues no Velasco tuvo que ver con este tema justamente también porque los cambios en realidad no funcionaron la gente en provincia que obviamente una pobreza pobreza extrema no todo el tema que ya es conocido la reforma fracasó y la gente de provincia termina yendo a la capital pero pero algo muy importante mira por ejemplo cuando el aparato el aparato de organización del cinamos traía gente perdón de la palabra que voy a decir como animales a la gente traía la capital para los para los manifestaciones de Velasco del cinamos todo lo que preparaba y mucha gente ya abandonó 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 sus campos abandonó la agricultura y quiso ganar la capital y se carga capital ajá pero y justamente y justamente entonces empezaron a fusionarse a mezclarse una vez más porque somos producto de todo un mestizaje no de hecho pues no en nueve y esto en el caso de la música se cristalizó en nuevos ritmos ritmos que en el comienzo de los ochentas ustedes recorrerán pues no obviamente a diferencia de lo que era antes en los años sesenta y la clase media alta escuchaba rock en los años ochenta todavía seguía siendo marginal el escuchar por ejemplo chicha ¿no? eso mira de eso te quiero hablar porque en mi calidad de ingeniero de sonido así como lo fui como del INC yo estuve como muchos saben paralelamente a mi trabajo de Yoke en Radio Medio Flores y de Pax en los ochenta también fui ingeniero de sonido por seis años de la chicha ahora les digo ustedes no le digan chicha a un músico de cumbia andina es cumbia andina chicha es un término que hemos utilizado efectivo hay que reconocerlo efectivamente es decir esto trabajó es una empresa chicha como decir algo expectivo cumbia andina y ojo no se gestó aquí en Lima esto vino comenzó en Huancayo exactamente en Chupaca con quien con los chapis 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 claro pero les cuento porque yo fui ingeniero de sonido ellos tres años continuos y me disfrutó el Perú con ellos en gira tres años se gestó y ellos trajeron acá ese ritmo que era la cumbia que conocíamos costeña que era la cumbia con los chiles colombianos con sus toques chistos de un poquito modernos pero a la que allí estuvo para los músicos y los que conocemos que estamos presentes la armonía del guayno ustedes escuchan la música cumbia andina tiene la armonía del guayno esa canción que le llaman llorada esas letras que me dejó cervecita el que la perdí que me esto a diferencia de la cumbia costeña que era la alegre totalmente distinto entonces esa armonía del guayno conjugada con lo que mencionan antes justamente Arturo la gente que venía allá hacía esa música la gente de acá la que migró la que Velasco y compañía hicieron que vinieran así en Cargamontón en que se sentaron en Ventanilla en los conos etcétera se identificaban con esto inmediatamente porque era su música pero con su aire tropical limeño capitalino ok pero indirectamente ese no en el comienzo todo se escucha en el comienzo todos eran grupos que venían de provincia recién después se formaron los grupos de música de cumbia andina de Lima aunque parezca raro decir cumbia andina de Lima pero casi todos de Huancayo de este de Avancay de Cusco etcétera pero todos en especial de Huancayo e indirectamente ese y Arturo indirectamente ese no sería el resultado o sea no merecido digamos pues no de lo que de lo que ocasionó todo este tema de la reforma ese no sería el resultado de repente pues no del nuevo Perú que inclusive si lo llevamos al contexto actual que prácticamente hoy en día la chicha y la cumbia no es es un fenómeno es un fenómeno pop inclusive claro claro la cumbia la cumbia efectivamente la cumbia digamos fue un fenómeno pop no sé hasta qué podemos llamarle el fenómeno pop pero pero fue un resultado para entender para entender para que me entiendas pop en el sentido pop en el sentido de que hoy en día digamos pues no si a una comparación a un chico de hoy tranquilamente se pone un un polo de los chapis pues no y con muchos motivos de hecho no eso lo vemos muchísimo pero en los años 80 digamos no es a la onda eso no eso es horrible eso era algo mal le llamamos la atención a los dos no es así señores disculpen pero no es así eso tuvo su momento de fulgor hasta los 90 a partir del 90 se los digo porque les vuelvo a repetir he trabajado 6 años con la chicha con la cumbia andina yo les hago caso y les indico lo que me decían ellos siempre cumbia andina pico pico ir porque a partir del 90 bajo intereses también cultural y político se le dio el afán a otro tipo de música a la tecnocumbia pero claro pero eso ya viene por favor termino 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 en orden porque la tecnocumbia y seguía la cumbia normal y luego a partir de ya esas épocas la salsa entra en su furor luego a partir de fines del 90 el 90 2000 ya la cumbia virtualmente ahorita incluso ya la cumbia andina cumbia andina o sea la mal llamada chicha ya casi no existe existe es pero ya la fuerza está en los grupos cumbia cumbia salsa del norte como las orquestas famosas agua marina agua ría grupo 5 corazón serrano grupo 5 armonía 10 etcétera etcétera eso es lo actual la cumbia chicha ya no suena señores ya casi no suena salvo pero lo que íbamos con esto igual pico es que se gestionó todo esto en base a una fusión que viene obviamente de gente de provincia que obviamente también la capital se hace todo un mestizaje no 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 comiences tarde no comiences tarde ya vino allá ya armado ya vino allá dale 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 pico vino ya de guancayo ya vino armado no se fusionó con nadie ya vino desde allá ya vino allá con su preparación con su todo vino los chapis vino con K ve chica Vico Vico y su grupo Caricia y su grupo Caricia claro no no grupo Caricia es otro ojo Vico y su grupo Caricia y su grupo Caricia claro el grupo Los Huancas de Huancayo el grupo Génesis el grupo Los Walkers de Huánuco y así una retafila de bandas el grupo Trebo de Cusco porque entonces hay gente trabajado y luego seguían trabajando los grupos de Lima pero en otro contexto de música que era el grupo Guinda el grupo Maravilla el grupo Celeste el Leología de los Rojos ¿no? y luego sin contar algo que nos estamos tocando que es aparte que es los Mirlos Juanico y su combo que es la partida selvática pero pero esto no se gestó acá en Lima no se gestó ya vino gestado Miel Miel lamentablemente las palabras para terminar disculpe disculpe vino gestado pero encontró una vitrina ya vino con dos años y caminando ya no nació acá y recién empezó a escuchar ya vino con dos años y caminando pero encontró una vitrina en la capital en donde obviamente se digamos difundió mucho más se difundió exacto el proyector de aquí vino a Lima para proyectarse porque si se quedaban en Chupaca o en o en Huancayo o en o en Cusco no iban a tener la profesión y claro y sabemos muy bien que fue un fenómeno en los sectores populares porque prueba de ello fue el desierto en Matute Ponte ¿no? en el caso de los chapis ¿no? tal cual y obviamente también la película Los chapis en los pobres ¿no? la película del mundo el mundo de los pobres ¿no? ah ya claro los chapis que se fueron a Francia promovidos por el gobierno apoyados por el gobierno el gobierno pagó para que los chapis viajaran a Francia y los chapis viajaran y tocaran en Francia por si no lo saben y ese Matute famoso que hablas tú de los chapis y la salsa eran los chapis versus Anía López y la única y quien les habla este pechito estuvo presente haciendo el sonido para los chapis en ese evento ok Miguel pero mira la utilización ¿sabes qué? de la cumbia en los 90 ya es una cuestión política ya ya quítale 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 la guitarra ponle teclados modernízala ¿no? pero un producto político un producto ya para generar toda una cuestión de divertimento y las mentes de la gente llevarlas a otros lados y no pensar en el contexto y en la situación que vivíamos en los años 90 ¿no? claro porque por ejemplo era muy distinto la tecnocumbia que hacía Rosy Ward a la que hacía Anna Kohler Anna Kohler hacía la cumbia más tirada aunque los dos son del oriente pero no pues la Anna Kohler se convirtió en la canción del chino que era una canción de ella que la utilizaron para la campaña de Fujimori y donde iba Fujimori esta canción suena es más si cuando la presentan ella la hacen en el corral y no le dicen su canción tal sino la canción del chino y eso la tecnocumbia que fue lo que quiso en su momento si nos retraemos un poco el pasado fue lo que quiso hacerse con la nueva canción que reemplazara al rock esto fue con la tecnocumbia que reemplazara con la tecnocumbia exactamente por eso estaba mencionando que un poco es cíclico ¿no? o sea se repiten nuevos textores se repiten obviamente bueno en ese sentido igual quiero hacer una especie digamos de ensayo proyectándome ¿no? en esta parte porque de hecho si bien es cierto pues las grandes migraciones vienen exactamente pues ¿no? justamente después de todo este tema de la reforma mira pero Miguel las grandes migraciones vienen desde el día desde época de los días vienen las migraciones pero la explosión la generación en Melasco en Melasco exacto bueno pero permítanme y podría ser un militar en Melasco también e inclusive había hecho con Arturo ¿no? porque por ejemplo en el caso de Venezuela que es el día en el que o sea hoy en día vivimos esta gran migración esto no vamos a ver vamos a ver los resultados de este mestizaje de acá 10, 20 años porque lo va a ver no estoy hablando no estamos hablando de digamos ¿no? de 100 venezolanos que han llegado al Perú estamos hablando obviamente de una gran migración en ese sentido ¿no? va a haber un proceso de mestizaje que va a traer obviamente una cultura y vamos a hacer más todavía ¿no? en ese sentido digamos una mezcla ya la mezclanza ya total después de lo que les dije del país de los mil países es uno de los mil países que estamos mezclando es cierto totalmente cierto es un hecho es un hecho de que está alterando ya lamentablemente las migraciones son cosas que se dan en ciertos momentos de la historia ¿no? pero nosotros no somos un país del primer mundo para recibir tanta cantidad de gente ¿no? y ahí partamos por y por una estabilidad emocional por una estabilidad social esto ya no es nada estable socialmente o sea esto da desembocado a desembocado de cosas aparte que el pueblo actualmente el pueblo peruano hablemos ya de provincia de fuera de Lima fuera del contexto de la capital ya se dio cuenta pues ¿no? ya nadie va a ser tan digamos tan inocente como la época como ah no claro por eso nadie viene a Lima al contrario no no está regresando para sus tierras y con el y con y con el bicho maldito que tenemos y con mayor razón el campo el campo la solución yo quisiera me gustaría una pregunta hacerte a ti este Miguel ¿cuál serían sus tres o cuatro premisas para sacar en conclusión sobre esta conversa? bueno justamente esa era la digamos ¿no? ya a lo que quería llegar porque ya nos queda solamente 15 minutos gracias quería llegar en realidad pero no a modo de que tú me das la pregunta sino básicamente pues ¿no? a desmitificar algunas cosas sí partiendo en principio ¿no? de digamos si el Perú tuvo un rock contestatario en el contexto digamos ¿no? de los 60 o los 70 primer mito porque de hecho pues ¿no? el tema digamos ¿no? que nos que nos que nos muestra al mundo justamente es por ejemplo la banda Los Saicos ¿no? que es nuestra banda ícono en este caso que todo el mundo de pronto asume acá yo por ejemplo cuando me voy a entrenar me hablan de Los Saicos digamos cuando fui a Paraguay me hablaron también de Los Saicos ¿no? entonces prácticamente es como que nuestra banda representativa y no hace falta que yo lo diga es un punto controversial Miguel ¿no fue contestatario el rock? partiendo exactamente de eso en mi caso yo considero que no porque tú me hiciste la pregunta pico entonces yo en realidad considero que no no fue contestatario fue un digamos si fuimos de repente dentro del mapa probablemente los primeros que empezamos a ensayar pero o sea no hubo más ¿no? o sea no trascendió a más no comparable con Argentina ¿no? obviamente inclusive ¿no? o sea entonces tú me preguntaste yo te respondo por ese lado ahora no sé usted ¿qué opinan? yo te digo después te metí a esos centros de estenta después le paso porque yo sé que Arturo también tiene algunos conceptos al respecto no fue contestatario definitivamente hubieron intentos por ahí sueltos pero la verdad que no aquí nos dedicamos un poco más a cada uno por su santo ¿cómo se dice? faltó la unión que les digo faltó otra cosa que no hemos mencionado que es importante para el movimiento rojo aunque claro como estábamos hablando de lo que es en Velasco no se tocó pero lo que siempre falta Perú y falta hasta ahorita son los productores pero productores en el sentido completo mucha gente se está equivocada con el concepto del productor que el productor es el 20% de lo que realmente son 100 pero vamos al caso no soy yo con el estetario los psychos fueron un grupo de rock and roll no fueron un grupo de punk ellos mismos yo mismo y que me lo desmienta él cuando venga porque va a venir esos días dependiendo como esté la situación hay un proyecto ya les contaremos una sorpresa el mismo papi me dice nosotros somos rockeros ahora que nos hayan dicho que son punk que son los otros bueno el pata si te dicen compadre tú eres el capo de estos cosas tú deciles no compadre yo no soy bueno hay que ser humanos me dejo entender ok ok bueno a mí me lo dijo el cantante de los mil antes de irse a Estados Unidos dijo yo ya no quiero saber nada con esto con los psychos aquí viene que nos han resucitado que nosotros tú sabes muy épicos nos tocamos lo único que hacíamos que me lo dijo papi me lo repitió es las letras distintas las letras son un poquito más agresivas de lo que se cantaba pero tocando era un grupo más de surf rock garaje de la época porque tú le quitas las letras y le pones la música es un grupo más de surf rock de la época es más los incas modernos arturo arturo y hablando de rock y rebeldía rock y hacer la forma contestataria de la música ni antes ni después creo que el rostro de los ochentas marcó las pautas de lo que fue el rock y la rebeldía y la oposición y la contraposición también a al régimen al digamos al estatus y si alguna vez tuve muy chico Miguel cuando muchos conciertos subtes que yo he estado desde el año ochenta y ocho hasta el noventa y dos yendo muy seguido eran interrupciones de los conciertos entraba la policía al hueco a la peña huascará en distritos como los olivos había conciertos y siempre la policía y en esa época la seguridad del estado entraba a esos conciertos y tú ya sabes por qué ahí se gesta lo que fue el verdadera identidad si hablamos de la historia del rock peruano rock y rebeldía son años ochenta rozuterráneos yo estoy de acuerdo con mucha gente le parecerá raro que lo diga pero yo sí lo digo bueno por eso por eso por eso por eso mismo recorrerán ustedes que cuando hicimos la entrevista con andreas y peli en rompan todo otro documental que a mi a mi parecer y eso yo lo yo lo yo lo compartí también con ustedes y en la entrevista también manifesté mi posición me parecía un poco que iba si bien es cierto es una muy buena producción y está bueno porque aporta pero estaba un poco cargada de repente pues no al lado yo creo un poquito digamos de mostrarlo un poco un poco un poco como lo que encontré exactamente con la revolución y la tierra de este documental un poco cargado de ideología pero bueno el punto justamente a lo que iba es porque no tocaron el tema justamente no digamos del rock subterráneo que exactamente eso sí es rompan todo o sea el rock subterráneo sí es rompan todo en el caso de Perú pero Miguel lo que pasa lo que pasa en el cómo 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 trataron el la participación peruana en rompan todo ahí te dice todo no fue de la mejor de la mejor manera ¿no? y no por los y no por los entrevistados que no le dieron la cobertura quizás en el momento que hablen ¿no? el tema el claro cómo cómo lo abordaron y porque no hay peso mi hermano no hay no hay peso no hay sustancia en eso tres pequeñitas cosas eso sí sí un documental de Argentina para Argentina un documental del señor Gustavo Santalaya que no era el director general sino era un director ejecutivo por ahí para que se lanzara con todas sus armas para hacer promoción a sus producciones puesto terciopelados los mismos colombianos que he entrevistado en los programas ellos reñían de que cómo es posible que ponga como representantes del rock colombiano terciopelados bueno los mismos dicen que Papo es imposible que no haya podido estar ahí presente otro los mexicanos rechazan que y particularmente también lo digo lo digo yo esta vez sí es mi opinión que he sido solamente dos veces en esta entrevista en esta conversación perdón ok bueno esta Cuba no es rock jamás pero son producciones del señor Santolaya que él es un fusionador él es un patita que hizo una onda tipo tipo el polen que para qué reconociendo los valores reales aunque no fueron reconocidos por otro lado yo sé a dónde voy el polen adelantó a todos distintos ellos en Latinoamérica mira Emil Gustavo Gustavo Santolaya es un gran músico un gran productor yo le tengo mucho respeto a Gustavo Santolaya me parece un genio un genio latinoamericano un genio latinoamericano al nivel de un García quizás no tanto de Pineta pero un de esos grandes del rock argentino lamentablemente lamentablemente sabes que no creo que si el Perú como no se presentó a los a los solistas a los conjuntos peruanos la historia del rock peruano es porque no tenemos peso internacional pues hermano o sea no hay no hay y el tipo y el tipo la persona encargada que es un muchacho que está en Perú que vive en Rosario y está en Argentina él fue que dirigió y un poco conocimiento de este muchacho pésimo no es culpa de él no es culpa de él o sea pésimo los argentinos no tienen la culpa los argentinos no tienen la culpa digamos no le pongamos todas las fechas y todas las las hachas y las y las ondas a ellos ellos no tienen la culpa no conocen simplemente y ir a buscar más asesoría más conocedora el asesor fue hasta las cangayas no nos enfranquemos tanto porque de hecho ya hay un video y hay una entrevista que pueden verlo en youtube por si acaso en el canal de Vinyl Sound Perú en youtube está colgada justamente esa entrevista que gracias a Pico que gestionó obviamente esa 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 reunión exactamente la pudo hacer con la productora así que ya eso lo podrán ver más a profundidad segundo mito segundo mito y no obviamente en la parte ya de conclusión con respecto a esto la anécdota justamente pues no de las matinales que sí inclusive yo recuerdo habérsela preguntado exactamente en una entrevista a Pablo Luna cuando regresó a Perú y se presentó creo ¿dónde era este bar en el centro de Lima este Arturo en el Yacana Etnia no me acuerdo ah el bar donde cantó este Pablo es Etnia Etnia fue un lleno total fue un lleno total y es más se tiró se tiró a la gente muy típico y después hicimos procesión con Pablo ahí en el Etnia exacto bueno en ese sentido justamente el segundo mito es esta anécdota que le pregunté a Pablo Luna sobre la violación de una joven de una chica y en el concierto digamos de una matinal donde estaban tocando Loyork y por eso es que se cerraron las matinales se prohibieron las matinales obviamente por orden en este caso pues no del gobierno militar mito o garrá mito total mito total porque las matinales el gobierno militar cuando entró ya no estaban trabajando ya no funcionaban más este asunto de la anécdota del mito yo mismo que participan las matinales he participado se han habido 200 matinales he participado en 150 y las pruebas están al canto cuando quieran tengo las fotos y los que estaban en la época les pueden dar fe pero este bien si hubo algo pero para terminar Miguelito si hubo un intento de malos manejos malos tocamientos cositas así que asustó un poco a la gente como les dije al comienzo cuando hablamos de ese tema dio origen a que poco a poco las matinales fueran cayendo cayendo en sus niveles de lo que era antes una cosa se fue cayendo diluyendo ojo Miguel pero las matinales fueron un fenómeno que se copió en las capitales de provincia Arequipa Huancayo Trujillo hubo matinales por si acaso Cusco también o sea un poco revisando la historia de Huancayo hubo muchas matinales los domingos siempre eran las matinales quizás después que se apagó Lima por los motivos ya expresados en los problemas que hubo quizás florecieron las matinales en provincia por si acaso que se venían un año quizás un año antes venían gestándose en provincia eso hay que recordarlo siempre sí ok entonces el gobierno militar no tuvo nada ningún ingenio para nada para nada ok bueno y el tercer y el tercer digamos pues no mito que también se habla sobre este tema puntualmente Velasco acabó con el rock peruano así que yo voy a decir primero mi posición ya que obviamente también hay pico había preguntado y mi posición exactamente con respecto a esto es que indirectamente tuvo que ver no directamente prohibiéndolo pero sí dando vitrina justamente lo que estábamos comentando a estos grupos nuevos o estos grupos que iban exactamente con la ideología digamos pues del momento del gobierno militar entonces en ese sentido y no necesariamente del gobierno militar porque acuérdense que de hecho el golpe es apoyado por los militares pero después en realidad o sea Velasco protagoniza otras ideas que inclusive no están de acuerdo todos los militares pero pero bueno mira es que como como leí leí un texto las reformas se fueron dando a puros carajazos nada más era Velasco y un pequeño por eso que se iban reduciendo 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 el dictador es eso el que dicta el que él es él es el rey primero cuando fue Velasco converte como una como un proyecto pero después ya a la reforma y solamente los pocos resultados digamos las contradicciones mismas del gobierno del sistema fueron alejando 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 y quedándose solo entonces para ir en orden para ir en orden porque de hecho vas a vas a vas a dar tu posición esa fue digamos no mi posición tuvo que ver indirectamente si tuvo que ver indirectamente con que se acabó no de una forma prohibido el rock y no se puede tocar no pero si dio vitrina digamos pues no otras a otras a otras corrientes musicales que obviamente no terminaron por opacar la escena no necesariamente no necesariamente fue solamente eso sino fue una movida subliminal entiéndase bien el término subliminal porque poco a poco esto fue un trabajo de hormiga primero como les conté se empezaron a poner trabas para la importación de instrumentos las tiendas de instrumentos terminaban su stock y ya no podían importar totalmente cerrado se lo digo porque yo quería comprar un efecto nuevo ya bueno pero pero pico en esa parte falta mucho dale 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 entonces esa fue la primera parte del asunto luego los medios que ya estaban tomados porque los medios no se tomaron inmediatamente se tomaron después ojo y se formó porque se tenía que preparar telecentro se tenía que probar si entonces ya al tomar los medios empezó las leyes no bajo decreto firmado con logotipo y todo prohibir la música no 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 subliminalmente también no rock en inglés por si acaso ya saben el rock roca no o el pop rock o lo que fuere nada inglesa por si acaso tercero locales permisos no si para ese tipo de música no señor dice que la prefectura nos ha dicho que no eso no va se dan cuenta los programas musicales caso del ejemplo que le conté la anécdota de Gerardo que los que estuvieron presentes si estuvieron por ahí si están por ahí lo pueden asegurar y lo pueden aseverar la otra más la otra más las disqueras ojo no se tocó ese punto las disqueras también fueron prohibidas puesto que como lo mencionó un momento antes para hacer el disco el vinilo el acetato es el material con lo cual se prensa la matriz de aluminio un componente de grupo luego como ya no se podía importar no es que se acabó sino que no se podía porque está prohibido también se utilizó ¿saben cuál? el hecho por caña de azúcar de para porque eso nos lo contó a nosotros directamente la gente de Jensa donde grabamos nosotros tan es así la muestra clarísima está Jensa sacó un long play de los morochucos hecho con el material importado que fue incluso mezclado en Estados Unidos sonaba lo ponías en un equipo sonaban maravillas luego cuando salió la edición con el material de la caña de azúcar para formar el acetato de Paramunga las últimas canciones y eso lo habrá pasado alguna vez en sus discos ya sonaban o saltaban un poquito había scratch y había saltado ¿por qué? porque al que le da el disco a la hora de la matriz ya no era igual entonces las disqueras poco a poco fueron perdiendo su efectividad para su negociado y el caso del rock también indirectamente fueron ya no sacar casi nada del rock salvo con todas excepciones ¿sabes cuál es la excepción? ya lo mencionamos nuestro queridísimo recordado Gerard Manuel que luchó y luchó y en mi red pudo sacar cosas Super Go Vertigo y todo hasta el 75 que ya cortado de lleno y otra cosa importante es que en el año 65 con con todos estos los insumos que eran para los para la creación para la elaboración de los LPs los largas oción los long plays se tenía un concepto que solamente deben grabar long plays los artistas que tengan cierta ventas ¿no? sí pero Arturo tu conclusión con respecto digamos al tema justamente de esa pregunta Velasco prohibió directamente el rock su posición en eso no, no, no efectivamente no no es no, no, no no es así no es así el rock empezó en la equidese en la equidese pero se empezó a caer pero se empezó a caer porque metieron cabe no sé que se va a caer porque el pobrecito estaba con el pie el pie me lo grabó no le metieron cabe bueno lo que tú mencionas ahorita y lo que mencionó este Arturo de que las disqueras vendían lo que más vendían ¿y por qué? porque es cierto tú ibas a Virrey o a Yenza ¿quiénes eran los más vendedores? en uno eran los demorios de Corocochay y en otro este este conocidísimo el Pío Pío el Chato Grados el Chato Grados el Chato Grados claro en ese momento ¿sabes qué? el Giro Guacarán el Giro Guacarán son los que vendían 20 veces más que el que vendía a Rock entonces obviamente por autónomas ya lo sabían esto es como le digo un trabajo dormida que no fue a la noche a la mañana se fue haciendo y eso causó o sea la respuesta es no él no fue el causante pero el mito cabe siguiente mito que siempre obviamente se habla pues ¿no? cuando se nombra el Rock y digamos pues ¿no? a Velasco la expulsión de Santana la expulsión de Santana se ve por la radicalización de los elementos de izquierda por los universitarios radicales de izquierda y de extrema izquierda que estuvieron tanto en contra de la reforma de Velasco que estuvieron en contra también de ese concierto de Santana no exactamente Arturito eso fue porque si a los señores de la prefectura como andados por el señor Arturo la admisión del interior le daban la gana y ellos mandaban la orden mandaban a las tropas y vigilaban para que estos estos señoritos no hicieran las demandas que habían amenazado de hacer eso fue también porque el gobierno no le tenía mucha entre comillas adicción a la música que venía de los yanquis norteamericanos opresores y todas las todas las palabritas pero se supone ya mira pero pero meses antes ellos empujaron meses antes escuchame meses antes meses antes había hecho un concierto donde tocaron los Tedraff Avenue y este los Jaguar y otros conjuntos más en San Marcos muchos meses antes a ese a ese si le dieron permiso por eso por eso por eso te digo era cuestión porque no no había esa esa adicción a lo americano a los yanquis lo que pasa hay el trabajo el trabajo de los burócratas del gobierno que simplemente no les gustaba el rock que más les gustaba la música cubana el son el son la huaracha todo eso y que usaban guayaberas si o no si y si ahora te digo porque las reuniones que yo iba yo no las usaba no pero todos los directivos estaban con su guayabera blanca todos toditos toditos de pieza a cabeza ahora volviendo a la Santana último fíjense mira si realmente Santana hubiera sido otra cosa pero Santana estos inteligentes entre comillas señores no se dan cuenta que Santana era un músico latino que fusionaba la música latina con el rock era casi casi digamos el triunfo de lo latino encima del rock porque habían dado aires propios de los latinos antifricanos ni siquiera eso tomaron en cuenta bastaba que era del diablo yanqui o sea ya una ideologización completamente ya tirada hay corriendo los ideólogos del gobierno pero muchos se juntaban también con la extrema izquierda todo se juntaba todo se juntaba o sea que virtualmente el gobierno si tuvo que ver porque si ellos decían no si el consejo te lleva y nosotros vamos a dar toda la ordenanza porque los señores de la federación de estudiantes de San Marcos no son los dueños del estadio de San Marcos analicen ustedes fríamente no son los dueños y viene viene este el ministro del interior le manda un comunicado al rector de San Marcos y le dice este concierto va y si no va nosotros si hubiera sido normal dentro de las causas comunes y corrientes pero bueno como los las afinidades iban por ahí juntas de la manito y dijeron ya no 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 por supuesto que no y la excusa fue de la rotura bueno no fue tanta excusa porque de verdad se rompió se destrozó eso bueno entonces las conclusiones generales ya exactamente pues no sobre sobre este tema que al menos yo ensayo sencillamente es que siempre la historia definitivamente sobre todo en el caso de Perú es totalmente cíclica cíclica se repite constantemente también tomando las palabras de Arturo ¿no? obviamente tenemos una identidad basada basada digamos en un rompecabezas muy difícil muy difícil de armar y de hecho digamos pues no hablar del rock en principio hablar del rock estamos hablando de que sencillamente en los orígenes tampoco no era algo propio del Perú nunca partiendo de eso ¿no? y obviamente pues no ya después en los años 70 tampoco hacer rock significaba el hecho de digamos utilizar probablemente digamos instrumentos folclóricos como la zampoña ¿no? etcétera porque obviamente también traían un cargo ideológico ¿no? en ese sentido pero ya lo hemos hablado ahí ¿no? déjame terminar esa parte nada más y ya 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 me doy la palabra y ya obviamente después en los años 80 hablar de rock por ejemplo ¿no? también en la parte digamos de los grupos comerciales que existieron tampoco es un rock propio era un rock exactamente digamos ¿no? absorbido de Argentina y de España principalmente y por otro y por otro lado claro el movimiento PAN que en realidad digamos pues ¿no? lo que se rescata es la autogestión exactamente ya lo contestatario ¿no? en ese sentido pero digamos pues ¿no? que también de hecho hay una corriente anarquista que propiamente ¿no? tampoco tampoco creo que que podría digamos o diríamos que es propia del Perú ¿no? pero en el caso ya de los 90 surgen digamos pues ¿no? bandas un poco que fusionan ya estas cosas entonces estamos hablando por ejemplo los mojarras estamos hablando digamos pues ¿no? por ejemplo la zarita claro que definitivamente que definitivamente ya creo que a partir de ahí podríamos hablar de una identidad probablemente sin embargo no hay más o sea aparte porque de hecho si ustedes ensayan ahorita alguna banda que haya seguido esta corriente que me lo mojarra la zarita etcétera o sea no hay más no hay más con ese ritmo fusión yo no encuentro más con eso no sé aparte Miguel hay otro punto que no se ha tocado acá que lo voy a tocar después primero que yo te diría que añadiría tu lista quizás a gente como que ha tenido la buena idea la buena este base ideológica musical de utilizar un idioma latino perdón nativo no necesariamente instrumentos fuspa ajá tienes razón rock y hay otra banda que no es muy conocida pero que en mi programa iba a ser más conocida que se llama Ukumare de Huancabelica que también es un poco más fuerte que dispa todavía pero que es todo quechua también entonces intentos y también hay otra banda en metal que hay que reconocerla que son unos de los gestores digamos de la fusión metal con ritmos andinos todo que es cráneo que también hay que reconocerla su posición en su época digamos que esta gente es claro los más notorios obviamente es de la zarita y esto para terminar por favor entonces volviendo a lo que estamos hablando antes el gobierno militar lógicamente sin embargo fomentó fomentó cuatro cosas que yo las mencioné antes y que las seguir insistiendo y siempre he dicho y no solamente por vir a militar porque esa es una tara ya nacional que creo que existe hace 500 años que es socio político cultural etnológico estudienlo bien a qué me refiero cada uno porque estamos en el país de mil países y ahora con Venezuela en mil uno Arturo con lo que dice Miguel con lo que dice Miguel tiene razón porque se va a notar de acá ya dentro de 10 años más la fusión esta porque se va a dar ya se está dando poco a poco entonces ese es el punto clave que hay que ver conclusión hay muchos amigos que dicen que no 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 este Velasco no tiene nada que ver sí señores tiene que ver me echó cabe claro que parte también fue peruano que no se supo levantar como de ella eso es cierto pero que no está libre de tear tirado la primera piedra ya que estamos en estos días o sí sinceramente sí o sea Miguel mira si analizamos la historia del rojo peruano encontramos originalidad o sea no hay que quedarnos porque suena con quena con antara con zampoña con pututus no sé no 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 hay que separarla hay que separar hay que separar las cosas yo digo bandas bandas que sí a mí me suena originales y de primer nivel empiezo Tarkus bandas que quizás no fue entre una banda beat y una pop que no fue muy conocida The Same People los hermanos La Rañaga los Golden Boys temas propios en castellano Zulú Zulú suena muy muy bien suena Zulú lamentablemente no ha sido muy difundida su música y bueno un solista los primeros solistas peruanos Miki González con todas las cosas quizás le pueden pero Miki es un gran músico y es para mí para mí personalmente es uno de los músicos que más aprecio dentro de los años 80 digamos dentro yo pienso que Miki González salva con honores lo que es un tipo que me dio mucho respeto Miki hay bandas hay bandas hay sonidos hay grupos hay bandas subtes del hilos crónicos suena de hilos crónicos es una banda ochentera peruana del hilos crónicos suena de la puta madre ya o sea hay 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 colores hay sonidos hay identidades en el rock peruano no solamente miramos con acá de los grupos que mencionan que cantan en quecho el polen claro tú acabas de dar justamente el pueblo el pueblo el barrio el pueblo el barrio claro también pero matices colores lo acabas de mencionar y eso entonces ¿no? ¿por qué no es parte de una unidad que se dice rojo cubano? eso a eso voy ¿me entiendes? o sea por eso por eso ensayé por eso termino la intervención y ahí les dejo por eso ensayé digamos esa esa hipótesis pues ¿no? porque si yo puedo decir acá rock argentino lo hay y digamos que hay un montón de matices también pero están unidos digamos ¿no? en un festival por ejemplo como el Cosquín Rock y como muchos festivales como el Bar Rock y entonces eso por ejemplo en el caso peruano no se encuentra o sea no se encuentra como una unidad porque siempre hay como que uno u otro que se yo ¿no? pero y te voy a decir algo más y con eso voy a cerrar y no me no me dejan mentir porque eso está pendiente y lo saben ellos directamente hay una controversia incluso tuve un programa al respecto no uno sino tres controversias dentro del mismo metal el metal nosotros sabemos que el metal tiene muchos muchos subgéneros el doom el metal el heavy metal el hard rock el black metal el trash el demoniaco el gótico etcétera 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 y eso es un reflejo de todo lo que es el rock peruano actualmente si vamos a suscribirnos al programa exactamente retrocedo a la época de Velasco porque fue la razón de ser el citarnos este programa yo quiero otra vez que es claro primero las expresiones vertidas por mi persona son crónicas que he contado que he vivido salvo dos dos opiniones directas que quede claro número dos número dos que Velasco señores mucha gente incluso músicos muy conocidos dicen no, no tuvo que ver él no tiene la culpa Velasco si metió cabe si vale la expresión metió cabe porque con todas las medidas que logró nadie en su sano juicio podía seguir adelante nadie nadie es mártir estamos en época de la semana bueno especial para ser mártires seguir sin sin instrumentos sin locales sin permiso sin difusión sin nada entonces ese es otro punto entonces aquí lo que hay que tener claro es de que el 80 el Perú involucionó no no evolucionó sino involucionó porque empezamos a cero y por favor el rock peruano nació antes del 80 métanselo bien en la cabeza búsquelo en internet búsquelo en youtube búsquelo en google en todas partes el rock peruano y fue fue y sería siempre y será siempre mejor que todos los demás en latinoamérica tan es así que hasta ya hay consecuencias que Arturo mencionó que quieren tratar de tapar el sol con un dedo que es imposible eso no lo podrán hacer porque la historia ya está escrita ya se ya se escribió la historia ok ese es mi punto de vista perfecto ahora es Miguel ahora que solo suyo para despedirme definitivamente ok conclusiones si si este Miguel conclusiones perdón me dices conclusiones si si conclusiones bueno simplemente yo considero que Velasco la reforma del general Velasco se tuvieron que dar lamentablemente vivíamos en un las estructuras de poder que no eran las apropiadas y todo es una conjunción de ideas que van a invocar en las reformas en las ideas en el matriz que fue el gobierno evolucionó las fuerzas armadas y que lamentablemente influyó en la cultura de nuestro país y en ese caso la música joven el rock hecho en la música en general del Perú en ese momento y siendo una música joven siendo una música hecha por jóvenes y una música nueva todavía y no era parte de nuestra idiosincrasia que recién se iba gestando no tuvieron demasiados que se yo poder no sé si armas pero ser conscientes del momento los rockeros peruanos ser conscientes del momento que se estaba gestando o sea no tener la tal que te podría decir madurez para poder entender eso el rock otra cosa elitismo hay un elitismo del rock y eso no hay que descartar el cantar en inglés el empezar a hacer un elit del rock eso jodió un poco también la escena nacional ya te interrumpo un segundo Arturito ahorita eso ya desapareció del mapa porque ya vimos Argentina otros países y acá las bandas actuales tanto de rock metal reggae en especial todo el mundo canta en todo idioma que se le ocurra cantar pero en ese momento en ese momento eso era parte eso era parte intrínseca indirectamente de la cuestión política también claro había un estatus de las bandas que ahí a eso me refiero el estatus de las bandas pero pero no eso eso es una una cosa yo le quería un poquito menos de peso ah ya bueno pero te digo o sea el rock pero tiene su color tiene su sonido tienes pero en esa historia estamos le estamos reconstruyendo vamos seguimos reconstruyendo nuestra historia del rock peruano sí pero proyectémosla proyectemos al futuro y recreemos recreamos y construyemos nuestra historia volvamos tiene que escribirse de tal manera de tal manera que podamos vernos y proyectarnos si no vamos a a edificar las cosas que están inconectas y cosas que no no están correctamente dibujadas y correctamente edificadas por eso hay que proyectarnos seguiremos involucionando en lugar de evolucionar bueno bien palabras finales entonces de ambos pico primero palabras finales ya para terminar la transmisión no contento simplemente contento de participar en este conversatorio y digamos adiós y digamos este nunca más a estas ideas no a estas ideas que vienen con un cambio y al final son para retroceder simplemente no la historia la historia es muy fácil contarla después de 10 20 30 40 años y dibujarla y hacer romanticismo la izquierda hace mucho romanticismo de sus proyectos fracasados bueno yo te diría Miguel primero agradecerte por tenernos aquí tantas horas y al público que nos ha seguido fielmente por ahí gracias a sus comentarios sean positivos o negativos no los he leído después los leeré y decirles que realmente varias cositas pequeñitas acuérdense el rock no nació en los 80 señores fue de potencia en Latinoamérica 60-70 Velasco no mató el rock pero si le metió cabe definitivamente y por favor por favor las tres cosas básicas las taras peruanas eliminarlas cuando se vaya la pandemia que se vayan con ella el celo profesional la envidia y la argolla que se vayan con la pandemia para todos unidos empujar el carro el rock nacional no porque si hicimos rock pero no se pueden molestar algunos por ahí el rock nacional todavía para que logremos realmente ahí sí llegar a ser un rock peruano en todo el sentido de la palabra te agradezco mucho Miguel le agradezco a Arturo también por la paciencia y Arturo no te pierdas tenemos más adelante unas sorpresas contigo también junto claro no hay problema Pico y Miguel también que estarás ya te toca a ti después también retornar a las charlas te toca a ti después gracias gracias realmente espero que te vaya bien por Argentina en todo sentido ¿no? y que pongas bien el nombre como siempre lo has hecho en tus eventos en el vinil sound que reivindique el sonido del vinilo peruano bueno muchísimas gracias Pico muchas gracias Arturo y gracias exactamente también a las personas que nos han estado viendo repito esto básicamente pues no surgió a raíz justamente pues no de una idea en la que en la que exactamente pues no también como coyuntura vivimos estamos próximas a unas elecciones el día domingo y de hecho también en estas conclusiones la historia es cíclica ¿no? y obviamente tratemos de de repente pues no de pensar bien nuestro voto ¿no? y exactamente lo que vaya a ocurrir no lamentar tal como dijo Arturo ¿no? es muy fácil digamos ¿no? hablar de la historia pero lo vivido los coches bomba los apagones la represión ¿no? estas ideologías a veces radicales también obviamente pues no cuestan vivirla sobre todo este Miguel mira y otra cosa muy particular que tenemos a veces de romantizar hacer romántico vestirlo de de qué sé yo de un romanticismo que de experiencias que no fueron satisfactorias muchas veces no fueran muy dolorosas muy muchos quiebres que hubo de en todo sentido ¿no? como nuestra sociedad y más allá de esos quiebres y de esas de esas de esas este no ya no ya no podemos permitir más ¿no? en dos palabras nunca más así es bueno Arturo ¿qué haces Arturo? la mano por favor a la pantalla listo listo gracias hermano entonces nos estamos viendo esta esta transmisión va a ser colgada después en YouTube en el canal de Vinyl Sound Perú excelente vean el programa de Pico ¿no? ya saben en la página de Facebook de Pico Pico Pax Experience ¿no? y también el viaje de Arturo ¿no? que de hecho ahí vi un un anuncio un comercial y regreso ya pronto regresa Arturo sí 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 vamos a unas vacaciones para para ventilarnos con esta que esta pandemia electoral también ¿no? exacto y la próxima semana yo tengo invitados internacionales y Arturo va a salir por ahí también ajá así es nos va a acompañar siempre muchísimas muchísimas gracias muchísimas gracias chicos yo ahora sí me voy a dormir es la una gracias Miguel un abrazo Pico cuídense nos vemos bien